Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al noticiero Pijo Progre en YouTube, a Lágrimas Progres en Twitch. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y un abrazote muy muy fuerte. Espero que hayáis pasado un gran fin de semana y que disfrutéis muchísimo con el directo que tenemos por delante. Gracias por estar ahí al otro lado, como decía, un abrazote muy muy fuerte para todos y vamos a pasar a saludar a la buena gente del chat de YouTube y a la buena gente del chat de Twitch. Vámonos a ver a quién tenemos hoy por aquí. Tenemos a Laia Pérez, José Pulido Manchado, Íñigo, J. Smith, miembro del canal, Predator HD, Laura Sanz, miembro del canal también, Ricardo Mas, Laia Pérez, que creo que ya te he nombrado, sí, Carmen Barrero, Ángeles Fernández, José Pulido Manchado, Coraje Español, miembro del canal, Alexis Ruiz y El Castor. Muchísimos, 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 muchísimos lagrimeros y muchas, muchas gracias a estos lagrimeros. Casi me marco un rajoy para empezar, el estar pensando en otras cosas, si es que no puede ser. Muchísimas gracias, como decía, por estar ahí, a toda la buena gente del chat de YouTube. Ya sabéis que podéis ir dejando vuestro like, vuestro me gusta, vuestro pulgar hacia arriba, si sois tan amables, os lo agradezco enormemente, porque esto hará que atraigamos a más y más gente, que seguramente si provienen de los medios convencionales se sorprenderán con las cosas que tratamos por aquí, pero bueno, las cosas que tratamos por aquí no son más que la realidad, que ocultan otros medios, interesadamente, evidentemente. Aquí no ocultamos absolutamente nada, así que así seguiremos. Vamos a saludar a la buena gente del chat de Twitch, que donde tenemos a Jpixel, Suri Sadai, Mikel Giga Chat, Repelus55, Topillo, Pulido69, Español Enfadago... Y ahí nos vamos a quedar con los saludos del chat de Twitch, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, un abrazote muy muy fuerte, y nada, como le he dicho a la buena audiencia de YouTube, espero que disfrutéis con este directo que tenemos por delante, que nos llevará unas tres horitas, más o menos, por ahí andará. Así que nada, como decía, gracias de corazón, y vamos a pasar con los prolegómenos del canal, donde yo os explico, o os informo, de lo que tenéis que hacer para apoyar el canal, si así lo consideráis oportuno. Podéis apoyar el canal con aportaciones puntuales o con membresías. Las aportaciones puntuales las podéis hacer a través de cuatro vías. Las dos primeras, Bizum, al 644-94-2998, Paypal, lo tendréis por aquí, en la descripción, un correo electrónico tenéis por ahí, ¿vale? Para hacer donaciones a través de Paypal. Cualquier donación a través de Bizum, cualquier donación a través de Paypal, os garantizan copatrocinar el próximo directo del canal, y si no os convence copatrocinar el próximo directo del canal, pues también tenéis la opción de los superchats en YouTube o los bits en Twitch, que podéis hacerlos, o que podéis hacer, pinchando el botón del dólar, todos aquellos que estéis siguiendo esta transmisión a través de YouTube, o pinchando en el botón de la gema, todos aquellos que estéis siguiendo esta transmisión a través de Twitch. Pincháis en cualquiera de estos dos botones, ponéis la cantidad con la que queréis apoyar este humilde proyecto de información, opinión y entretenimiento, y el mensaje que deseáis que aparezca en pantalla, y que comentemos en directo, evidentemente. Muchas, muchas gracias a todo aquel que se anime, y muchas gracias también a todo aquel que se anime a apoyar el canal con una membresía. ¿Cómo os podéis hacer miembros del canal? Pues a través de tres vías. La primera, por aquí debajo, tenéis por ahí un enlace de Patreon, si pincháis en el mismo, os lleva directamente a la página de Patreon del canal, donde os podréis hacer patronos del canal. También lo podéis hacer a través de YouTube, pinchando en el botón Unirme, y también, por último, lo podéis hacer a través de Twitch, pinchando en el botón Suscribirse. ¿Qué ventaja tiene Twitch respecto a YouTube y respecto a Patreon? Pues que si sois clientes de Amazon Prime, podréis apoyar el canal de manera absolutamente gratuita, a mí me llegará una pequeña abortación de todos vosotros, sin que os cueste ni un solo céntimo, y además os podréis aprovechar de las ventajas que tiene el ser miembro del canal. ¿Cuáles son estas ventajas? Se preguntarán algunos. Pues las ventajas principales son que vuestro nombre aparecerá resaltado en el chat, cada vez que escribáis un mensajito. Como segunda ventaja, vuestro nombre aparecerá también al final de los directos, en los créditos de final del directo. Tercera cosita, se os dedicará un directo, como voy a pasar a hacer en breves instantes con un miembro del canal. Y como cuarta ventaja, y yo creo que más importante, se os abrirán las puertas de la Comunidad Alagrimera. Como así la llamamos, un grupo cada vez más numeroso, siempre muy bien avenido, que tenemos en Discord, donde hay gente maravillosa, merece mucho la pena. Y nada, os lanzo el guante para todo aquel que quiera, aunque sea, trastear por este grupo y que se anime, aunque sea, a ser miembro del canal durante un mes. Aprovecho para mandarles un abrazo muy muy fuerte a todos los que son miembros del canal, especialmente a todos aquellos que están en Discord. Y nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo, porque sin el mismo sería muy complicado seguir hacia adelante. Así que gracias de corazón. Gracias. Vamos a ir a dedicar el directo de hoy. Vamos a ver. En esta ocasión se lo dedicamos a ni más ni menos que a cuatro personas. Fernando Castañeda, por ser miembro del canal, Juan Antonio Martín, Iñi Guarrán y Santiago Alvada Alejo, por hacer respectivas donaciones a lo largo de los últimos días. Muchas, muchas gracias a los cuatro. Espero tenerlos por aquí, apoyándome, siguiéndome. Y nada, os mando un abrazote muy muy fuerte. Vamos a ver. Por orden. Tassadar, le tenemos por aquí, renovando suscripción. 36 meses ya. Madre mía, madre mía. Parece que fue ayer, eh, Tassadar. Tres añitos ya por aquí. Porque Tassadar fue uno de los primeros en hacerse suscriptores en Twitch. Y Tassadar ya era previamente miembro en el canal de YouTube. O sea, que imaginaos, es uno de los veteranos, pero veteranos. Tassadar, gracias, Tassadar, por tu apoyo durante estos tres añitos. Y espero que se conviertan en tres décadas, por lo menos, ¿no? Muchísimas gracias, amigo mío. Y un abrazote muy fuerte. Abrazo. Que hacemos extensible también para Hakon. Que le tenemos por aquí, con 16 meses. Y dice, buenas tardes. Pues, muy buenas tardes, Hakon. Gracias por renovar tu suscripción. Y espero que esos 16 meses se conviertan en muchos, muchos más. Un abrazote muy, muy fuerte. También tenemos por aquí a Jpixel, renovando suscripción. Diez meses por aquí. Dice, increíble que con todo lo que está saliendo, el PSOE siga teniendo 7 millones de votantes. Pero es lógico, teniendo como oposición a una estafa de partido como el PP. Pues, no pongo ni un punto ni una coma. Solo diría que llamar oposición al Partido Popular, quizás, quizás, solo quizás, se me antoje algo generoso. Algo. Solo un poquitín. Solo un poquitín. Pero bueno, no vas desencaminado. Muchísimas gracias, Jpixel, por renovar tu suscripción. Y un abrazote muy, muy fuerte, tanto para ti, como para TasaDarf y como para Hakon. Muchísimas gracias a los tres, pajaritos madrugadores o lagrimeros madrugadores, que han renovado su suscripción. Gracias por vuestro apoyo. Y hablando de renovar suscripción, tenemos también por aquí a un veterano de guerra también. Jaime Sánchez, 97, 17 meses en YouTube. En YouTube no, en Twitch, pero muchos más previamente en YouTube. Dice, buenas amigos, 17 meses ya por aquí y otros 9 en YouTube. Un abrazo enorme y por muchos años escuchándote. Gracias. Así, esperemos que así sea. Y si lo del candidato del Partido Popular lo llega a hacer Vox, ¿qué se diría? En fin. ¡Crisis total! Vox apurando plazos. Se refiere, el bueno de Jaime, a la decisión de última hora. Parece ser que ya confirmada de que Alejandro Fernández va a ser el candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas. No estaba nada claro. Creo que habrá habido sus dimes y diretes. Y veremos a ver. Todo dependerá del resultado que consiga el Partido Popular en Cataluña. Veremos a ver si no vuelan los cuchillos. No sería de extrañar y no sería ninguna novedad tratándose del Partido Popular. Pero bueno, veremos. Lo comentaremos a lo largo del directo. Pero ya sabéis, cuando pasan estas cosas en Vox o cuando Vox decide a última hora su candidato o, pues bueno, publicar su candidato o hacerlo oficial, esto es crisis, fíjate, pillaron al primero que andaba por allí. Si lo hace el Partido Popular no pasa nada. Esto es lo de siempre. Y Alejandro Fernández, recordemos, que es el candidato que se presentó a las elecciones catalanas previas, en las que consiguió tres escaños y en las que estuvo el Partido Popular a punto de quedarse fuera del Parlamento catalán. Porque ahora ya sabéis que van a crear un relato. Lo último, y no lo tengo por aquí, pero mañana lo pondremos en el noticiero, es lo que acabo de ver antes de entrar al directo. Bueno, un tuitero ha colgado, parece ser, un extracto del programa de Es Radio esta mañana. Es Radio es la mañana de Federico. No está Federico porque estará de vacaciones, pero estaba Rosana Laviada, la pepera Rosana Laviada. Rosana Laviada ha llegado a decir, oye, que yo no digo que vaya a suceder, ni que no, porque yo no soy un gurú demoscópico como Narciso Michavila, como el calvo del Partido Popular, el calvo mágico. Ha llegado a decir, Rosana Laviada, que el Partido Popular, en algunas encuestas en las elecciones catalanas, aparece con 22 escaños. Yo solo sé que no sé nada. Os lo juro que no estoy mintiendo, y mañana lo veréis en el noticiero. No se me va a escapar porque lo tengo por ahí apuntado. O sea, yo ya solo sé que no sé nada. Pero bueno, ya os digo, cualquier cosa es posible, cualquier cosa es posible ya, visto lo visto. Es que es increíble, es infame y es solo la pretensión de crear un relato y un relato para olvidar que el Partido Popular estuvo a punto de quedarse fuera del parlamento catalán. Increíble. Así es como, en la mente de los españoles, cambian, hacen el switch y dicen, Uy, ya no sabemos lo que sacó el Partido Popular en las anteriores elecciones, pero se rumorea que en estas podría sacar hasta 22 escaños. Esto ya es, casi me caigo de espaldas de la silla y casi no comienzo el directo como lo he hecho. Porque es que me he quedado congelado, de verdad. En fin, estamos apañados. Nanakase, que llega aquí con su fuego habitual y llega regalando suscripciones a Tutiplen. A MrJoselete, DanielKrackV589, Glorioso1312, Agorril y YampurOlampurIsaac. Muchísimas gracias, enhorabuena a los afortunados y gracias, gracias Nanakase por tus regalitos y por llegar hoy bien prontito. En fin, en fin. Gracias Nanakase, pero vamos, vamos a ver cosas locas, en Es Radio, en Cope. Otra vez vuelven con la milonga esta de El Partido Popular estaría cerca de una mayoría absoluta en caso de convocarse elecciones generales. Otra vez, otra vez. La película que hemos visto todos y que no terminó bien. Nada, no pasa nada. Ellos siguen a lo suyo. Bien, primero de todo, primero de todo, vamos a comenzar dejando estos dos mensajes por aquí y hablando de la nueva derrota del progresismo, como así se hacen llamar ellos, progresistas. Pues en esta ocasión, a la hora de bloquear Telegram, esta aplicación de origen ruso, donde hay libertad prácticamente total y que el juez Pedraz, amiguito, amiguito de los socialistas, de Pedro Sánchez y compañía, quería bloquear en España para meternos en este ilustre grupo de países en los que están China, Irán y demás. Libertad, decían, progresismo, decían. Hombre, si el progresismo es ir hacia la China comunista o hacia la Cuba o Venezuela comunista, pues la verdad es que vamos muy, muy bien encaminados. Eso sí, como era evidente, igual que sucedió en su día con aquel anuncio que hicieron a sustaviejas totalmente para todos aquellos que sigan el deporte o el fútbol a través de aplicaciones de dudoso origen, podemos decirlo, decían, van a perseguir a través de las compañías telefónicas, tal. No son más que titulares a sustaviejas. Y esto fue exactamente lo mismo. Para el normi, como lo decimos aquí, el tipo que se informa a través de los medios convencionales, que no tiene ni puñetera idea de Twitter, de Twitch, de YouTube, no sabe nada. Claro, esto suena, qué gentuza habrá en Telegram, fíjate. Estarán montando por ahí la tercera o incluso la cuarta guerra mundial ya. Claro, suena muy alejado y el Partido Socialista se aprovecha de ello. Por cierto, único partido político que se pronunció sobre este tema fue Vox. Al Partido Popular todavía lo estamos esperando y me parece que de haberse llevado a cabo este bloqueo lo estaríamos esperando bastante tiempo. Vamos, que no se pronunciaría sobre este tema jamás. ¿De la izquierda? ¿De la ley Mordaza? No podemos esperar mucho, pero bueno. ¿Del Partido Popular? Quizás, quizás sus votantes o alguno de ellos podría esperar alguno más, algo más, alguno más no, algo más. En fin, el juez Pedrado admite que pedir la suspensión de Telegram fue desproporcionado y descarta la medida. Oye, bloqueo en tres horas. Ultimátum a Telegram. O bloqueáis en tres horas o veréis lo que pasa. Y ahora, de repente, fue desproporcionado. ¿Pero esto qué es? ¿El programa Todo es mentira? ¿Más vale tarde de la sexta? ¿Los programas mañaneros de televisión espantosa? Estamos hablando de jueces. Entonces, la justicia se presupone seria. En fin, de verdad. Dice que no sabía bien que era Telegram, dice Suri Sadai. Y me lo creo. Me lo creo. Porque esta gente no es que sea inútil. No. Es que no quieren saber. El otro día yo me quedaba pasmado cuando en el Congreso, y además os lo mostré, la directora de contenidos de la cadena SER, una tal Montserrat, no recuerdo el nombre completo, apareció por una comisión del Congreso, y Mariscal Zavala le explicaba que era el término jovenlandés, que utilizamos mucho por aquí. Negacionista del jamón, ser de luz de más allá de tarifa. Todas estas palabras que utilizamos para no decir palabras que nos puedan suponer algún tipo de penalización en Twitch o en YouTube, y no tenía ni puñetera idea. La directora de contenidos de uno de los medios, desgraciadamente, más seguidos de España, no tiene ni puñetera idea, es que ni le sonaba, de lo que era el término jovenlandés. Pues así estamos, así estamos. Es evidente que esto nos debe llevar a reflexión. Yo creo que en dos sentidos. El primero, en el desconocimiento total y absoluto que tienen muchas personas en España de lo que está por venir. Si tú te informas a través de medios convencionales, no tienes ni puñetera idea del cambio social y político que está por venir. Comenzando por las elecciones europeas de junio, en las que muchos no van a entender nada de lo que sucede. Les van a vender que vuelve el pintor austriaco de bigote, fíjate, Mussolini por aquí, el otro por allá. Especialmente volverá Franco aquí en España, siempre está presente. No tienen ni puñetera idea y por eso se acojonan. Y por eso el Partido Socialista y también el Partido Popular suelen hacer de asustaviejas. ¿Por qué creéis que llaman extrema derecha a Vox? O a cualquier partido que disienta de lo que marque la izquierda. Porque funciona muy bien en ciertos sectores de la población, que no va más allá. Ellos escuchan extremo. ¿Cuántas personas conocéis que os dicen, no, mira, esta medida de Vox me gusta, pero es que me parecen demasiado extremistas? ¿Cuántas? Así, a porrón, sin desarrollar por qué les parece extremista. Es así, son asustaviejas, pero esto funciona durante un corto periodo de tiempo o durante un relativo periodo de tiempo. No va más allá, porque no está sostenido en absolutamente nada. Entonces, veremos a ver, porque yo creo que más de uno se va a llevar un sustito en las elecciones europeas de junio. Yo solo lo digo. Y visto lo visto, me parece que no me equivocaré. Juan Martín, le tenemos por aquí, desde Reino Unido. Gracias por tu superchat. Dice, Arexun dice que Alvise es la salvación de Europa. Pero bueno, Lari, envíale a los del Yunque. Un saludo, amigos. Arexun, como aparezcas por aquí ya verás tú dónde te voy a mandar. Es broma, yo sé que lo dice de bromas, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Martín, desde Reino Unido, por tu superchat. Y un abrazote muy fuerte. Pues bueno, hombre, si Alvise, alguien que sí que ha sacado buenas informaciones, pero que en otros momentos ha contado trolas y no ha rectificado, es la salvación de Europa, me parece que estamos más que sentenciados y solo escucharía este sonido, si fuera así. Pero bueno, qué sé yo. Muchísimas gracias, Juan Martín, por tu superchat. Y gracias también a Blanca Sevilla, que le tenemos por aquí, renovando suscripción. 15 meses por aquí. Muchísimas gracias, Blanca, por tu apoyo. Y un abrazote muy, muy fuerte. Aplausos para los dos. Dice ECR, de todas formas, los medios convencionales son muy incongruentes. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta? Porque la mayoría de las personas que siguen los medios convencionales son igual de incongruentes y de ilógicos que ellos. Que los mamporreros que aparecen por estas tertulias. El último ejemplo, y luego hablaremos de él, el fichaje de Pablenín por Televisión Espantosa. Estaban todos los peperonis enloquecidos. Poco le ha durado esto de secar los cubiertos a Pablo Iglesias. Y yo estaba así. Estaba no nadado. Uno no se puede quejar de que vayamos a pagar un pastón a Pablo Iglesias por aparecer en las tertulias de Televisión Espantosa para seguir creando odio. Pero, a costa de los impuestos de todos, si en su día, tú, votante del Partido Popular, callaste ante el reparto de la Comisión de Televisión Espantosa, del Consejo de Televisión Espantosa, entre Partido Popular, Partido Socialista, PNV y Podemos. No se puede hacer una cosa sin criticar la contraria. Pero claro, como a muchos les vale todo, pues así estamos. En fin. El gobierno, que lucha contra la ley mordaza, se abre a regular por ley la disolución de organizaciones que considere fascistas. ¿Cuándo va a empezar con Junts? ¿O cuándo va a empezar, por ejemplo, con el partido de la alcaldesa de Ripoll? Que, en un sentido, va bien. Quiere combatir la inmigración ilegal. Es un delito, hay que combatirlo. Lo raro es que el resto de partidos políticos, a excepción de Vox, no la combatan. Pero, ¿qué es esto de que el resto de españoles no podamos vivir en Cataluña? ¿Por qué ella lo diga? Pues bueno, veremos a ver si a esta alcaldesa o al partido de esta alcaldesa le llaman mucho extrema derecha, como a Vox. Porque yo hasta ahora no lo he visto. Cosas raras, ¿no? Bueno, luego tenemos noticias como estas. Vox propone reformar la ley electoral para que los votos por correo se cuenten por ser parado en una urna específica y evitar posibles fraudes. Permitirán evidenciar la manipulación del voto por correspondencia a caso de producirse, aseguran. Bien, ¿no? ¿Qué votarán el resto de formaciones políticas? Pues ya no lo podemos imaginar. Bien. Hablábamos de encuestas, ¿no? Algunas dicen en el radio que dan 22 escaños al Partido Popular. Bien. Vamos a hablar a nivel nacional y ahora hablaremos en términos autonómicos en Cataluña, País Vasco y demás. A nivel nacional, el Partido Popular estaría ya en los 161 escaños. Según dicen aquí en Voz Populi. Vox estaría en 27, con un 11,23% de los votos. Perdería un poquito menos de un punto porcentual. Partido Socialista, 109. Sumar, 22. Prácticamente mayoría absoluta y tal. Claro. Que esta película ya la hemos visto. A pesar de que muchos se empeñen en hacernos olvidar lo que vimos y lo que nos trajo hasta aquí. Y siempre hay que recordarlo. Vamos a escuchar atentamente, vamos a ver atentamente al gurú demoscópico del Partido Popular, el calvito de oro Narciso Michavila. No. O sea, va a haber estabilidad suficiente, va a haber una participación elevada, va a haber participación suficiente y un Partido Popular que seguro tiene ya más de 150 diputados, pero es que además día a día no para de crecer. Y sobre todo, y fundamentalmente, la concentración del voto de centro-derecha en torno al voto útil del PP, que es lo que a mí me permite seguir diciendo lo que vengo diciendo desde enero, que Pedro Sánchez abandona la Moncloa el 24 de julio. O sea, no es desbaratado ni exagerado pensar en 175 escaños, la mayoría absoluta entre PP y Vox. Ah, pero esa la doy por hecho. Esa la da por hecho, la mayoría absoluta entre PP y Vox. El escenario está muy tintado, es decir, la derecha tiene muy fácil ahora mismo optimizar y al llegar a los 160 del Partido Popular que... Atención, ¿eh? Llegar a los 160 del Partido Popular... Es la pesadilla de Sánchez. Pues si la campaña sigue así, lo que es una marea azul va a terminar siendo un tsunami azul. Y seguimos con el verano azul. Se busca Narciso Michavila por estafa. Y siguen en las mismas. Siguen en las mismas. Es una cosa verdaderamente de locos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Justo en Rom, regalando 10 suscripciones, ni más ni menos. Muchísimas, muchísimas gracias, amigo mío. ¿Habrá batalla Justo en Rom Nanakase hoy? Tiene pinta. Justo en Rom regala suscripciones a Buda San Vicente, Juguetón 172, Eldar Televisión, Daswich 94, Mario Gabriel Nuez, John Tuber, Cody Beat, Royan Royan Ortega, Rackalos 69 y Dan Tremblay Music. Muchísimas gracias por esos regalitos, Justo en Rom, y un abrazote muy, muy fuerte. Aplausos En fin. Y seguimos con las mismas. Nada, no pasa nada. Ahí estamos. Esta es de electomanía, un poco más moderada, 152 para el Partido Popular, 30 para Vox, que prácticamente no sufriría pérdida de voto, ni en cuanto a porcentaje se refiere. El Partido Popular sí que incrementaría sus escaños, 114 para el Partido Socialista. Hombre, viendo la corrupción, pues sería lo lógico que se fuera a cero, no que se quedara en 114. Pero bueno, ya sabemos que estamos en España y al final, hasta que esta corrupción no afecte a cada uno de nosotros, teniendo que ir al contenedor a buscar comida, pues ya sabéis que muchos no atan demasiados cabos, ¿no? Es que viene la ultraderecha, claro. En fin. Estamos apañados. Muchísimas gracias a J. Smith, que hace un superchat por aquí. Dice, Castilla y León lideran natalidad y emprendimiento por Vox. Pues sí, porque esto sí que hay que decirlo. Ya sabéis que yo no soy, precisamente, de los que dice que los políticos lo arreglan todo y que los políticos crean empleo. Pero sí que pueden facilitarlo todo. Y en cuanto a natalidad se refiere, se están tomando medidas, en cuanto a trabajo se refiere y en cuanto a industrialización se refiere, se están tomando medidas. Y eso se nota. Se nota muchísimo. Siempre que esté Vox en los gobiernos. Cuando no está Vox en los gobiernos, también se nota. Para mal. Pero bueno, al menos los votantes del Partido Popular tienen su gobierno sin palos en las ruedas. ¿Qué es lo que dice? Bueno, no sé yo. En fin, muchísimas gracias, J. Smith, por tu superchat y un abrazote muy fuerte. Bien, seguimos por aquí. Más cositas. Más cositas que no salen en los medios de desinformación. ¿Qué cosas? Atacan la sede de Vox. Creo que fue en Lugo, si no recuerdo mal. Pero esto no parece interesar a los medios convencionales. Como tampoco interesa demasiado esto, ¿no? Y fijaos que aquí sale muy, muy perjudicado el Partido Popular. Iniciativas presentadas en la legislatura 2021-2024 en el Parlamento, en el Parlamento catalán. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Fijaos dónde está Vox. 11.685 iniciativas. Fijaos dónde está el Partido Popular. 388 iniciativas. De hecho, de hecho, hay muchos catalanes de bien que aseguran, sin tapujo de ningún tipo, que el Partido Popular, a lo único que ha estado, es a dar gobiernos a los socialistas en Cataluña. A nivel local. Porque a otra cosa no. ¿Quién lo iba a imaginar, verdad? Bueno, a ver si sacan esta gráfica mañana en el radio, en COPE, en TV. Yo creo que sería de gran interés para los votantes catalanes de bien. Que se planteen, digo, no, no sé. Me están vendiendo que el Partido Popular podría pasar de tres escaños a 22. Quizás opte por el voto inútil una vez más. Por esto hablo yo del voto inútil. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A mí me daría vergüenza presentarme a unas elecciones así. Después de que en las anteriores casi me quedo fuera del Parlamento. Pero yo estoy tranquilo. Porque aunque no voto en Cataluña, yo últimamente vengo confiando en Vox. Entonces, en este sentido estoy tranquilo. Otros no sé cómo tendrán la conciencia. Hay a ellos. Ignacio Garriga. Candidato de Vox. Líder de Vox en Cataluña. Creo que tiene la conciencia bastante tranquila. Y además, curiosamente, al contrario que los socialistas, puede pasear tranquilamente por las calles, incluso en Cataluña. En vez de sacar a los ocupas, se dedican a limpiar la zona. Para que estén más a gusto. Eso. Esto es lo que se consigue. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Ahí vamos, a conocer las casas ocupadas y la realidad. Tienen más derechos que nosotros. Y es la referencia a Cataluña. Ese es el problema. Que tienen más derechos los delincuentes que ustedes. ¿Qué te ayuda más a ellos? A todos los de fuera. Que a los españoles. Total. Totalmente. Pues a ese hemos venido. Y después nos llegamos, no a final de mes, ni a la quincena. Totalmente. Y las ayudas que necesita usted, se las dan a otros. Pues vaya a ser. Lo cambiaremos, no se preocupe. No se preocupe. Curioso, ¿eh? Curioso. Quizás la preocupación que tenía en su día Rufián con esto de que los trabajadores confiaran mayoritariamente en Vox estaba fundada. A la vista de cosas como estas, ¿no? Va tranquilamente Ignacio Garriga andando por ahí. Y no le llaman fascista ni demás. Que podría ser perfectamente viable. No sería agradable y no sería lo lógico en un país como España. Pero bueno, estamos hablando del manicomio a cielo abierto más grande de Europa que es Cataluña. Entonces, si te cruzas con un independentista, pues bueno, es capaz de decirte cualquier cosa, ¿no? Incluso racista. Aunque tengas el tono de piel que tiene Ignacio Garriga. Que esto ya es lo más cojonudo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Donde no hay mata, no hay patata, como se suele decir. Miquel Giga Chad. Hace un superchat por aquí. Pedraz, la pitopausia y el botox no es un buen combo. Correcto. Correctísimo. Muchas gracias, paisano. Muchas gracias, Miquel. Y un abrazo de muy fuerte. Por cierto, no lo he dicho. Podéis ir dejando vuestro like. O sí, creo que lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Si sois tan amables de dejar vuestro like, vuestro me gusta, vuestro pulgar hacia arriba, especialmente a aquellos que estéis en YouTube, os lo agradezco enormemente porque así atraeremos a más gente, ¿vale? Al directo. Gracias. Gracias de corazón. Bien. Sigamos. A ver, más cosas que le cuentan a Ignacio Garriga. A mí van arriba, David. Tú ves trabajando para que yo vaya cobrando. Y hoy vi que insultan a los Mossos, ¿eh? Sí, sí, aquí arriba. ¿A los Mossos? Sí, sí, sí. Ah, tócame. ¿Insultan a los Mossos, los negacionistas del jamón? Les dicen, tócame, tócame. Ostras, qué valiente. Yo, porque tengo la edad que tengo, si no... Bueno, yo ya no estoy aquí. Tú eres independentista. Tú eres independentista. Era independentista. Esto es lo importante, lo que voy a decir ahora a esta mujer. Está bien que te hayas dado cuenta, más vale tarde que nunca, pero por favor, no sigamos con esta milonga de votar nuestra ruina, vamos a intentar votar con un poquito de cabeza, dejarnos de tonterías de extrema derecha y demás, y de independencia y estas cosas, y vamos a ver. Porque se puede conseguir que España sea grande otra vez, pero claro, para eso hay que hacer algo diferente a lo que llevamos haciendo durante décadas. Digo yo, eh, digo yo, bueno, bien señora, por lo menos, se le veía arrepentida y hay que tomar responsabilidad de los actos de cada uno, que siempre lo digo. Mucha autocrítica, mucha autocrítica a los demás, la exigimos, pero no lo hacemos nosotros, eh. En fin, estamos apañados. Pero para que veáis, ¿esa mujer a quién votará? Hombre, pues a mí no me huele que vaya a votar a los independentistas, precisamente. Así que... Y bien, viendo estos vídeos, me imagino que los independentistas estarán pues tal que así. Vamos a ver a estas dos charos, independentistas, lo que decían por aquí. Porque envía a tu adudar de que pertenezcan a la categoría de personas. Los dirigentes de Vox y los simpatizantes de Vox no son personas, dice Pilar Bayuguera. Una mujer célebre o con una frase célebre en el Congreso. Esta invitación a los hombres que nos hacía a que despertáramos a nuestras parejas antes de hacer el amor con ellas. Para ponerlo todo en contexto, para que veáis el nivelón de la tipeja. ¿Qué demonios es Cristo neofascista? Esta tipa que no sabe hablar, quizás sepa hablar catalán, pero no sabe hablar español. Y está en el Congreso ahí dando lecciones. Dice señorita Marple, son muy feas, ¿por qué? Ah. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Al final, el venero que uno lleva por dentro, le acaba comiendo. Y eso al final sale fuera, sale al exterior. Bien. Pues bien, tenemos otro vídeo para estas simpáticas independentistas. Muy, muy inclusivas, vamos, de brazos abiertos. Estas son las que quieren, las que suelen decir esto de volveme a cullir a los refugis, no al resto de españoles, claro. Bueno, un placer. ¿Trabaja por aquí o qué, transportista? Bueno, el 12 de mayo lo petamos, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Seguro? Yo seguro que voy a apoyar. Venga, hasta luego. Pues nada, más vídeos recalcitrantes para estos indepes, que seguro que no ven bien esto. Hay que ver, hay que ver. Ay, en cambio sí que ven muy bien, muy, muy bien, muy bien a Junqueras. Junqueras que ve regular, eso sí, pero que decía por aquí lo siguiente. Ah, quieren un referéndum y ganar la independencia y ganar la causa de la república. Pero no llegaba la concórdia. Y si alguno de nosotros tiene que volver a prisión, volveremos. Pues nada, desfilando. En fin. Fijaos lo que respondía aquí Ignacio Garriga. Volveréis. Decía Julio Junqueras. Si es necesario volver a la cárcel por el referéndum, volveremos. Pues ahí está la promesa de Vox. Ir preparando. El traje. Que os va a hacer falta. En cambio, en cambio, fuimos prometidos otra cosa. Y lo que estamos haciendo hoy es pasar página. Apostar por la convivencia, por la concordia, por el reencuentro. Pasar página, concordia, reencuentro. No sé. Sánchez. Perro Sánchez. Como que no lo veo, ¿eh? No lo veo. Eso sí. Lo que sí se ve por tierras catalanas, repito, manicomio a cielo abierto más grande de Europa, quizás del mundo, es la traducción de la cerveza Cruz Campo. Cerveza Creucamp. Algo que no sé cómo llevarán los andaluces cuando se entere. Cerveza Creucamp. ¿Cruz Campo? No, 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 no. Creucamp. Me dice por aquí Francis Luis de 23. Yauna quiere decir lata. Gracias por esa aclaración. Pues eso. Lata Creucamp. Lata de cerveza Creucamp. Espectacular. Porque claro, si va un independentista de estos, pues esto no sé si parece el Carrefour, ¿no? Creo que sí. Se planta en un Carrefour y de repente, Cruz Campo. ¿Qué cerveza será esta, no? La que yo tomo a diario es Creucamp. En fin, en fin, vamos a ver. Más convivencia, más tolerancia. Esquerra asegura que el referéndum ya está sobre la taula de negociación con el PSOE. Ya estamos hablando del referéndum y no dejaré... Ah, estamos hablando del referéndum con el PSOE, ¿ya? ¿Con la PSOE? Muy bien. La reconciliación, el pasar página... Me parece que no tenemos demasiadas ganas de pasar página, ¿no? Quizás algunos. Desde luego, así lo demuestran en Vox. Vox presenta una querella contra Salvador Illa en el Supremo por los sospechosos contratos COVID de más de 600 millones de euros. Repito, 600 millones de euros. Algo que ya era sabido, que lo sabemos desde hace años, pero que sigue dando vueltas ahí y que veremos a ver lo que pasa porque esto ha estallado justo, justo antes de las elecciones catalanas. En las que se presenta, como candidato socialista, precisamente, Salvador Illa. Que hoy prometía que no habrá referéndum, como prometió en su día, que no habría amnistía. Ni nada de eso, que decía él. En fin, dice Iberia, miembro del canal, pues aquí los hijos de andaluces votan separatismo a muchos de ellos. ¡Ah, Iberia! ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente? Siendo yo vasco, hijo de andaluces y teniendo en mi familia algún que otro desviado. Y entre mis conocidos, más todavía. Simplemente quieren ser uno más. Quieren ser uno más de los que apoyan a los batasunos o a los golpistas. En fin, no hay nada más patético que esto, pero bueno, allá cada cual. Salvador Illa pagó 5 millones de euros en muestras COVID a una asesoría fiscal sin empleados. Diréis, estos del PSOE son unos cracks, ¿no? No. Simplemente no han tenido oposición hasta ahora. Es que la situación se resume tal cual. No ha habido oposición. Hasta la llegada de Vox a la política española, a la primera línea política española, no ha habido oposición de ningún tipo. Y así están. Cada vez que Vox abre la boca o eleva el tono de voz, se asustan. ¡Ey, ey! Esto es antidemocrático. Que yo siempre lo he dicho así y el Partido Popular ha acatado órdenes. Una asesoría fiscal sin empleados, cuya facturación se elevaba a los 4.000 euros anuales. Ascendía a los 4.000 euros anuales, mejor dicho. ¡Ay! Las cosas. El Partido Popular, la supuesta oposición, el dique de contención, que antes me he quedado sin hacer la segunda reflexión que decía sobre el tema de Telegram y el juez Pedraz. La segunda reflexión que quería decir por aquí era que qué pedazo país seríamos si no tuviéramos a un partido como el Partido Popular ejerciendo de dique de contención para que haya una alternativa real en este país. Al puñalero socialismo. ¿Qué pedazo país seríamos? Tenemos la sartén por el mango. Y si el Partido Popular espabilara, y yo no digo que defienda lo que defiende Vox, pero espabilara e hiciera una oposición en condiciones al Partido Socialista, bien. Cooperación, la que se quiera, como hay muchos gobiernos autonómicos. Pero si el Partido Popular hiciera esto, o desapareciera, madre mía. Lo que seríamos como país. Muchos quieren seguir en lo mismo. Y natural que en el Partido Popular, si sus votantes les legitiman, pues siguen en lo mismo. En el conchaveo, en el reparto por aquí con el PSOE, hoy me enfado, mañana ya veremos. Mañana pacto contigo. Bueno, estas cosas. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Libre0212. Que me hace un superchat por aquí, y es muy generosa con sus palabras. Me dice, eres grande, Lagri. Nada. Grande sois todos vosotros. Grande eres tú, Libre0212. Muchísimas gracias por tu superchat. Y de verdad que sois todos vosotros los grandes, porque me apoyáis muchísimo. Así que nada, un abrazote muy, muy fuerte. Y aquí simplemente intentamos hacer el mejor trabajo posible de información, opinión y entretenimiento. Ni más ni menos. Pero no soy ni más que nadie, ni por supuestísimo menos que nadie. Eso sí. Bien, Santiago Abascal aparecía por su tierra, por mi tierra, por Vitoria, y dejaba este mensajito. Hay una aparente novedad, pero yo creo que no lo es. La novedad es que el monstruo le ha crecido mucho al Partido Nacionalista Vasco. Y que el monstruo ahora puede devorar al padre. Bueno, esto es lo que pasa cuando se justifica las ideologías extremistas, como la que representó Erri Batasuna. Cuando no se quiere condenar a ETA con claridad. Esto es lo que pasa cuando se juega a copiar las políticas extremistas. Acabamos de venir de unas elecciones en Galicia donde ha estado a punto de cambiar el gobierno porque el bloque nacionalista galego cada vez tiene más fuerza. Es lo que pasa cuando se juega a hacer nacionalismo como lo ha hecho el PP en Galicia. Y aquí lo que le pasa al PNV, pues es lo que tenía que pasarle. El monstruo ha crecido mucho y ahora les muerde a ellos. Pues con su pan se lo coman. Porque para nosotros representan lo mismo. Son los mismos perros con distinto collar. Los que quieren destruir la unidad de España. Los que han llenado las calles. Dice Libre 0212 que no se oye, se oye por la derecha. ¿Vale? Son los vascos de inseguridad los que aplican las políticas de la Agenda 2030 que arruinan a nuestra industria y que arruinan a nuestro campo. Son los mismos. Todos envueltos en la ecurriña haciendo como que son muy vascos. Pero la verdad es que aquí cada vez nacen menos vascos. Porque los jóvenes no encuentran futuro. Porque las ayudas son para otros. Y porque han decidido que la prosperidad se terminó aquí. La prosperidad aquí, como en otros lugares, al final solo llega a las castas políticas. Pues más claro el agua. Suerte. Suerte al Partido Popular diciendo cosas como esas o como estas. Repito, se escucha por el auricular derecho. ¿Vale? No hay lecciones unos y otros no hay hecho diferencial. Afrontamos los mismos problemas que el resto de los españoles. Y en algunos casos peores. Porque precisamente en esta tierra y en Cataluña se ha querido priorizar un tipo de inmigración que no hablase español. Porque así lo tenían mucho más fácil para su asimilación cultural. Claro, no han calculado que algunos no venían con la intención de integrarse culturalmente. Y hoy pasa lo que pasa en las calles vascas. No hay más que abrir los periódicos para saberlo. Y no hay más que asomarse a las ventanas de algunos barrios para padecerlo. Y todos vosotros sabéis de qué estamos hablando. Y lo saben también todos ellos. Los que cuando nosotros hablamos de la verdad levantan el dedo y gritan xenófobos, racistas o no sé qué más. Y todas esas zarandajas y porquerías que ya no nos afectan lo más mínimo. Porque no nos representan y porque estamos dispuestos a asumirlas si es el precio de decir la verdad y representar a la buena gente que padece estas políticas nefastas. Nosotros... Ya saben mis paisanos. Si están muy molestos con esos negacionistas del jamón. Con esos machetazos. Con esas violaciones. Con esas agresiones. El único partido político que va a hablar de este tema lo tenéis en pantalla. Afrontamos tres elecciones. Pero vamos a decir lo mismo. Aquí, en Barcelona. Y cuando afrontemos las elecciones europeas. Otros no. Otros van a cambiar el discurso en función de las elecciones. Les veremos cómo incluso cambia según evoluciona la campaña electoral. Y cómo cambia, por supuesto, cuando la campaña electoral pasa. Ni más ni menos. Más claro el agua. Clarito, ¿no? Se entiende todo a Santiago Abascal. Qué cosas tiene el bueno de Santiago. Fijaos aquí. Qué cosas, ¿eh? Decía Iñaki López, el presentador de La Sexta, que andaba ahí por la tarde. No sé si estaba hoy, pero suele estar en los programas de La Tarde de La Sexta. Siempre ha asegurado que en mi tierra, en la tierra de Santiago, en la comunidad autónoma vasca, no se celebraban homenajes a los etarras. Bien, esta es una carrera, que yo ahora llamo Bildutarra, que supuestamente nació para defender el euskera. O el uso del euskera, o para que no se perdiera. ¿En qué se ha convertido? Pues en lo de siempre. Fijaos. Fijaos las pancartas que llevan ahí. Las fotos que llevan. Todos esos... Etarras. Tipitapa, tipitapa, corrica. Es falta decir alguna otra cosa. Fijaos. Iñaki López. Fake. Como residente en Euskadi, se lo aseguro. Cualquier enaltecimiento del terrorismo es perseguido. Por supuesto, la coletilla. Ojalá el enaltecimiento de Franco lo fuera igualmente. Pero no tenían suficiente con eso. No, 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 no. Porque esta gentuza, estos Bildutarras, estos Batasunos, estos hijos de su madre, por no decir otra cosa, nunca tienen suficiente. Y si tú te arrodillas ante ellos, estás más que jodido. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Pues bien, pasa lo que pasa. Hay que construir el futuro con Bildu, Borja Semper, el Partido Socialista pactando con ellos. Incluso abriéndole su sede a Bildu. Y pasa lo que pasa. Que pasamos de las pancartas incluso a que lideren esta carrera dos terroristas. Ya no son ni siquiera pancartas. No, 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 no. Dos terroristas que pretendieron atentar en el año 2003 en Nochebuena en la estación de Chamartín. ¿Qué me decís? Y ahí están, sonrientes. Mientras muchos niños son utilizados para esto, es demencial. Pero esto es lo que tenemos. Se preguntaba Iker Jiménez hoy en redes sociales. ¿Qué clase de demencia global es esta? Pues es la demencia global en la que el partido de Ortega Lara y Santiago Abascal, Vox, es nazi, es fascista, es racista. Y el partido de Otegi y los asesinos etarras es democrático. Es así. ¿Y qué queréis que os diga? Si yo prácticamente no entro en Facebook, pero os voy a contar una anécdota personal. Yo prácticamente no entro en Facebook y no posteo nada en mi cuenta personal. De vez en cuando sigo. Entro y veo alguna cosilla que me interesa. Normalmente de baloncesto y demás, porque sigo bastantes cuentas de básquet. Pero cuando empiezo a ver en historias, imágenes de esta carrera batasuna, bildutarra, etarra, filoetarra, como lo queráis llamar, y comienzo a ver a todos aquellos que más o menos conocía hace años, posteando esto, os podéis imaginar las ganas de vomitar que me entraron. No os digo nada y os lo digo todo. Y gente que en su día no era bildutarra. Gente con la que yo he hablado de los crímenes de ETA. Que ahora vota a bildu. Que ahora apoya esto. Que se pone detrás de dos terroristas. Que para más sin rí quisieron causar el terror en Nochebuena. Hay maldad en el mundo, pero más maldad que esa es difícil encontrar. Es difícil encontrar. En fin, estamos apañados. Vaya tela. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. El Partido Socialista pactando con ellos. El Partido Popular. Hay que construir el futuro con bildu. Porque claro. Margallo dijo. En su día. Creo que fue Margallo, ¿no? Mejor en el Congreso que con las pistolas. Pues ahora, los de las manitas a la cabeza. Que se estén quietecitos. Porque muchos de los que se llevan las manos a la cabeza son los verdaderos responsables de eso. Y otros están en los medios. Como esta tipeja. Que no sé si es porque es así jovencita. Es más fea que picio. Pero bueno. No sé si es porque es así jovencita. O porque si hay... Porque hay muchos pagafantas en España o qué. A algunos les hacía bastante gracia. Uy, Estefanía Molina. Uy, centro centrado muy moderado. Centro centrado muy moderado. ¿Queréis ver lo que yo he visto o lo que yo he vivido en primera persona esta semana? Esta tipa criticaba a los golpistas catalanes. Criticaba a Bildu. ¿Qué es lo que pasa? Atención. Es muy importante analizar el fenómeno sociológico que hay detrás de la pujanza de... Con una media sonrisa, ¿eh? ...de Bildu porque estoy convencida que si gana las elecciones, ya veremos qué ocurre, pero si gana, tendremos a nuestra derecha patria diciendo que la mayor parte de la sociedad vasca es filoetarra. Esto el día después. Vamos a ver, Estefanía, analista sesuda. Si un partido político lleva a Etarras en listas, si no ha condenado nunca la violencia de ETA y lo votas, ¿eso qué te hace a ti? ¿No eres amigo de los Etarras? ¿No votas a Etarras? ¿O cómo va la cosa? Es que... Pues esto es lo que pasa. Esta tipa creo, incluso, que es hija de Guardia Civil. Si no recuerdo mal, ¿eh? Pues así pasa. Cuando no se da la batalla y no se da constantemente, como no le ha dado el puñetero Partido Popular durante los últimos años, pues pasan estas cosas. Cuando andamos, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Pasan estas cosas. Y por eso, yo me cabreo tanto con el Partido Popular. Aunque mucha gente no lo entienda. No, no, es que hay que centrarse en Sánchez. ¿Y? ¿Centrarse en Sánchez? ¿Os estáis dando cuenta a lo que nos ha llevado el puñetero Partido Popular? De la mano con el PSOE. Esto es una puñetera vergüenza. Pues nada. Que muchos no atancabos. No, no, no. Pero es que... Es que la PSOE. Fijaos aquí. Este tipo de vídeos son los que he visto yo, desgraciadamente, esta semana. De conocidos, ¿eh? Cercanos a los que hace mucho tiempo que no veo, pero con los que he trabajado incluso. Por supuestísimo que no falte el cántico, ¿no? El tonito. ¡Eh, chera! ¡Corrica! No falla. Siempre que escuchéis este tonito, batasunos al frente. Fijaos ahí. Una niña y las niñas y los niños que van detrás. Esto era para, supuestamente, apoyar a la usquera. En fin. ¡Aitor Esteban! El voto de Bildu está más movilizado que el del PNV. Pero, ¿Aitor? Pero, ¿Aitor? Hombre, el hombre de estado del PNV, decían algunos. Hay sensación de que pase lo que pase el PNV seguirá gobernando y eso no es así. Pero no seas un alarmista, Aitor, ¿no? Quien gobierne significa cómo va a gobernar. No es lo mismo PNV que Bildu. Pues no será lo mismo, pero vamos. Vosotros habéis creado este monstruo y ahora os va a terminar de devorar. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues ya está. Apañados estamos. Pues bien, después de todo esto, en el Parlamento Valenciano tiene las santísimas pelotas esta charo infame, que seguramente que es del PSOE, de decir que es que en Vox no votan las medidas que proponen el resto de partidos. Pues bien, la respuesta de Ana Vega. Sorprende su contestación porque es el no por respuesta de manera habitual. Esa es la charo socialista. Venga de donde venga y proponga lo que proponga, pero desde luego si viene del grupo socialista ustedes siempre votan en contra. Eso es mentira. Mayoritariamente sí. No se han sentado a negociar nada con el PSOE, también. Pero si proponen algo decente, ¿por qué no apoyarlo? El otro día vimos como incluso Vox apoyó una propuesta de Junts que era que venía copiada de una propuesta de Vox de hace dos años. Si tú lo propones hace dos años y ahora votas que no o te abstienes, no tiene mucho sentido. Eso lo hace el Partido Socialista, el Partido Popular y el resto de partidos políticos. Vox no. Mire, yo entiendo que usted no estaba en la legislatura anterior, pero la podrían haber informado un poco porque nosotros desde nuestro grupo parlamentario nunca hemos aplicado el no por el no porque viniera de un partido de izquierdas. De hecho, hemos aprobado muchas iniciativas que han venido por parte de la izquierda y que hemos considerado que eran buenas para la población de la comunidad valenciana y las hemos apoyado o nos hemos abstenido o las hemos votado en contra, pero también hemos apoyado iniciativas suyas. Por lo tanto, eso del no por el no eran ustedes cuando les recuerdo que decían cualquier iniciativa que venga de Vox la vamos a votar en contra. Así que aplíquese el cuento en ese sentido. Patapam. Encima se ponen a dar lecciones estos socialistas cuando tenían que estar metidos en una cueva. Tendrían que estar metidos en una puñetera cueva. Sin salir. En años. En décadas. En fin. Arexun, le tenemos por aquí renovando su inscripción 28 meses y dice buenas. Pues muy buenas, Arexun. Muchísimas gracias por tu apoyo y un abrazote muy, muy fuerte. En fin. Lo de siempre. Lo de siempre. Atención. Compromís. Dando elecciones también. Vamos a ver la respuesta del diputado de Vox. Vamos a saltarnos lo de compromís porque para lo que hay que escuchar. Eso de que usted venga aquí acusando a mi partido de que nosotros sí, hombre, sí, que agredimos. Mira, aquí las únicas personas que blanquean el odio y las agresiones son ustedes y de la banda terrorista ETA. Eso es lo que hacen ustedes que están en gobierno de coalición con Sánchez y pactan con aquellos que asesinaron a 900 personas. ¿A que sí lecciones de su partido? Ninguna. Y hablando de agresiones sexuales, su partido, su vicepresidenta, tapó una agresión sexual a una menor. ¿A que sí lecciones? Ninguna. Pues ya está. Aquí dando lecciones de que mentira, mentira. Chimpún. Ahí los tenéis dando lecciones. A esta gente no hay que permitirle ni una puñetera lección. Así hay que responderles. Ni más ni menos. Pero es que no os perdáis el tema. La oposición pide el cese de Nolasco. Madre mía, con la publicidad imposible de verlo. La oposición pide el cese de Nolasco, Vox, por su discurso de odio. ¿Recordáis que el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, rompía hace unos días algo de lo que no se ha hablado apenas. Se ha hablado de esta ruptura de este folleto del Ramadán por parte de Alejandro Nolasco. Pero no se ha hablado convenientemente, como siempre, de que era el Partido Popular de Huesca el que se había sacado de la manga ese folleto del Ramadán para repartirlo entre los jóvenes. Repito, el Partido Popular de Huesca se sacó de la manga el folleto del Ramadán que luego rompió el vicepresidente de Aragón. Pues nada, dimisión. ¿Por qué? Por romper un folleto. Bueno, ¿cobardeará a Alejandro Nolasco el vicepresidente de Vox en Aragón? No parece. Me parece fantástico que toda la oposición en bloque pida la decisión mía o el cese mío, el cese en este caso, porque eso quiere decir que Vox es realmente la única oposición a toda la izquierda y que realmente les molesta cuando decimos las verdades. Utilizan todo tipo de artimañas sucias y en pocos días poder explicarles con mayor detenimiento cuál es esta campaña de acoso y derribo que están haciendo. Contentísimo realmente de que estos grupos hagan esto y de que pidan realmente el cese porque como digo eso demuestra que somos la única oposición real. Pues natural, así hay que responder ante las críticas de la izquierda y no preocuparse por lo que vayan a decir de uno como hacen los dirigentes de Vox. Tan difícil es muy complicado para los dirigentes del Partido Popular. En fin. Carras Valencia, fijaos lo que dice por aquí. El Partido Popular en Valencia, dando honores al catalanista exalcalde de Compromís Ribó. ¿Lo has visto? No lo he visto. Pero no te preocupes que me informaré debidamente para mañana comentar en el noticiero. Pero bueno, del Partido Popular que ha llegado hasta aplaudir, hasta levantarse, levantar sus posaderas, sus señorías del Congreso, levantar sus posaderas para aplaudir al narcochavista, narcoterrorista o como lo queramos llamar, presidente de Colombia, Petro, pues, ¿qué queréis que os diga? Me creo cualquier cosa. Eso sí, con Vox, asquitos. Uf, estos fachitas, estos tal. Todos son muy fachas hasta que empiezan los problemas. Canarias preocupada por las maniobras militares de Marruecos cerca de las islas. Amigo, amigo mío, aquí te quiero ver yo. ¿Dónde está Anita Oramas o Anita Dramas? ¿Habrá que llamar a Fox Mulder, quizás? Lo de siempre. Anita Dramas estaba dando lecciones ayer en 4. Es que no hay mejor llave como la que Almeida entregó a Petro en Madrid. No hay mejor llave para colocarse en algún medio o en algún chiringuito que criticar a Vox. ¿A que sí? ¿A que todos aquellos que critican a Vox y luego, supuestamente, dejan la política o la política les abandona a ellos, aparecen de repente bien colocados? ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas estas, no? Es decir, hay algunos canarios chiflados que incluso quieren la independencia de Canarias. No durarían ni un día sin estar bajo el yugo de Marruecos. Los muy idiotas. Pero seguramente serían felices con esto. Esto es lo de siempre. Hay mucha gente que dice, no, pero un cubo para cada comunidad autónoma, descentralización, tal, no sé qué. descentralicemos todos. Todo. A ver cuánto tarda Marruecos en conquistar toda España. Comunidad por comunidad. Todos, cada uno a nuestro rollo. Con el tema del agua, con el tema de los impuestos, todos a nuestros rollos. A ver cuánto tarda. En cambio, si somos un país fuerte y unido, pues la cosa cambia. Pero, así están. Es que en los mundos de Yuppie y en Narnia todo funciona muy bien. Como los mundos en los que vive Anita Dramas. Luego, la realidad es otra. En fin. Dice Carras Valencia, matan a Rita Barberá con Promis y ahora compadreando con Ribó buscando el agrado de la izquierda catalanista y su aplauso. Son agradadores. Sí que en el Partido Popular son agradadores. Es que el problema es que la gente no se entera. Hay muchos que no se enteran. No, porque claro, hay que llevarse bien. Las formas son muy importantes. Las formas con aquel que te quiere liquidar no son importantes. Son un puñetero error. Y ya lo hemos visto con Bildu en mi tierra. Pues nada, que no. No hay que tratar a todos como formaciones democráticas. No. Con aquel que lleva a terroristas en las listas. No. En fin. Dice Libre 0212 con un superchat me da más asco el Partido Popular que el PSOE, pero mucho más. Creo que comienza a ser bastante popular esta manera de pensar, la del Libre 0212 en muchos ámbitos y en muchas cabezas. Y lo veo perfectamente lógico. ¿Por qué? Porque como siempre he dicho, del PSOE te esperas lo peor. Pero al menos van de frente. Te vamos a subir los impuestos y no engañan. Pero el Partido Popular, ¿qué puede esperar uno? Nada. La traición absoluta, como siempre. Eso sí que se lo tiene garantizado votando al Partido Popular. Todo aquel que lo decida. En fin. Muchísimas gracias Libre 0212 por tu superchat y aplausos para ti. En fin. Mientras tanto, Canarias muy preocupada, ¿no? Por las maniobras que está llevando a cabo Marruecos y demás. Fijaos aquí. Barcelona. Pero ¿cómo puede ser? Elecciones hay en nada. En mayo. Terrorista del ISIS detenido. Iván ni se sabe. El día que suceda algo, que sucederá desgraciadamente, porque esto es cuestión de probabilidad, todas las manitas a la cabeza y a pegar muchos grititos y muy muy fuertes, que se escuchen muy altos. Fijaos aquí. No es Afganistán. No es Irak. San Andréu de la Barca. ¿En qué demonios están pensando muchos? Pues yo qué sé. Desde luego, estas imágenes no las sacan muy a menudo de los medios. No vaya a ser. Eso sí, Semana Santa, nuestras tradiciones, crítica total. Por supuesto. Fijaos. Imágenes que, vamos, que hacen soltar espuma por la boca a la izquierda. En cambio, no. Curiosamente. Váyatela con el sonidito. Seguro que me da copyright. Me cago en la leche. Bueno, ya los veis ahí, ¿no? Ocupando el espacio público para sus rezos y sin ningún tipo de problema. Oye, qué cosas. Detenido en León en un magrebí por quemar 11 contenedores y 4 vehículos en una noche. Qué gracia le habrá hecho a los propietarios de estos coches. Y al resto de españoles que tendremos que reponer esos contenedores con nuestros impuestos, por supuesto. Porque aquí nada es magia. Detenidos tres funcionarios de servicios públicos de empleo por un fraude millonario en la capitalización del paro con extranjeros irregulares. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Habráse visto semejante cosa? Imposible. Si nos prometieron y te prometieron que esto era imposible. Que esto no sucedía. Magrebí es sorprendido robando en Sevilla y los vecinos le aplican un correctivo. Claro. Si los políticos, salvo los dirigentes de Vox, no hablan de este tipo de cosas, ni siquiera las denuncian, pues al final la gente o vota basivamente a Vox o se toma la justicia por su mano. No le pide ese garro, amigo, desde el suelo, pero bueno. Sí, sí, me va a ser. Y encima lloriqueando. Parece Pedro J. En fin, que son cobardes como la madre que los trajo. En fin, nos llegan los mejores, decía Carmena, ¿no? Bien. Pelea apuñaladas entre dos jóvenes de origen marroquí delante de la comisaría de musos, de musos no, de mosos en Campclar, Tarragona. Vaya. Es un no parar, ¿eh? Esto parece que ya es, forma parte del día a día de los catalanes. Aparte de los descerebrados independentistas golpistas que tenían ya, pues añadir esto al cóctel, la verdad es que le pone a uno la piel de gallina. Fijaos aquí, la provincia. Detenido un joven, atención a esto, a cómo manipulan, por matar y descuartizar a su compañero de piso un hombre de unos 70 años. Vamos al interior de la noticia. Un hombre de 58 años, vecino de La Felguera, ha sido detenido por ser el presunto auditor de la muerte y posterior descuartizamiento de su compañero de vivienda. ¿Un hombre de 58 años? ¿Un joven? ¿Con 58 años? ¿Se ve joven todavía ahora? Ostras, madre mía, me quedan 20 años de juventud todavía por delante. Madre mía, qué maravilla. Esto es que es increíble. Un joven, un hombre, un chico. Madre mía. En fin. Fijaos qué cosas pasan en la España del siglo XXI, ¿no? Le dicen muchos. No, hombre, no, España, año 2024, ¿cómo estamos con estas? Localizan en Ciudad Real a una niña de 13 años embarazada y casada a la fuerza y detienen al marido de los padres. Lo que hemos visto siempre, ¿no? A medida que íbamos creciendo, pues bueno, lo lógico era estar compartiendo clase con las compañeras y decir, pues mira, tengo 13 años, mañana me caso, 14, ya voy por el segundo hijo. Lo de siempre. Una mujer atacada a cuchilladas en la Rambla de Barcelona. Los servicios de emergencia indican que se encuentran en estado crítico. Vas por las Ramblas y de repente, pues mira, eso sí, contra estos no hay problema, pero ojo como te dé por protestar como hacen los agricultores, como hicieron los agricultores en Navarra contra la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite. Que aquí viene la policía, porra en mano, no podemos poner muchas imágenes, pero bueno, para que os hagáis una idea, estás en el suelo y... caña de España, que no falte. Es cojonudo esto. Es una cosa extraordinaria. En fin, fijaos lo que decía Iker Jiménez por aquí. Recordemos que estábamos en directo el pasado viernes y muchos me mencionaban por aquí la última hora que era pues este desgraciado atentado que sucedió en Rusia, ¿no? Cuyas imágenes, vamos, prácticamente es que no se pueden ni poner porque son brutales, ¿no? Bueno, como son brutales todos estos tipejos de la religión de paz, casualmente, siempre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Escucho en la tele Iker Jiménez hablando de su propia cadena de televisión, no su propia cadena de televisión, la cadena de televisión para la que trabaja, Mediaset, cuatro. Atención a esto, ¿eh? Escucho la tele, estos pobres chicos, pero no, no se referían a la gente ametrallada y degollada en el centro comercial, se referían a los ametralladores y degolladores de familias enteras. Pobres chicos, pero ¿qué maldita demencia global es esta, amigos? Por lo que os decía antes, la demencia por la cual el partido Ortega Lara y Santiago Abascal víctimas de ETA es un partido nazi, machista, racista, fascista y el partido de los setarras que llevan listas a propios setarras es un partido democrático. Así estamos. Fijaos aquí, vamos a dar la vuelta, para no tener problemas. Vamos a poner esto. Atención a lo que dice esta mujer desde Moscú. Atención. Vamos a ponerle así un poquito. Vale. Ahí, perfecto. Hay que escuchar bien lo que dijo Putin. Él dijo que probablemente, según los datos previos, esos pobres tachicos esos pobres tachicos o tachicos detenidos querían escaparse por la ventana que le estaban preparando en la frontera con Ucrania. Lo repito, eh. Esos pobres tachicos son... es que es demencial. Esos pobres. Es que es de locos. Dice Pepe Gamer y dicen encima que la religión te lava el cerebro. Sí, estos son los mismos. Los mismos que se permiten decir estas barbaridades dicen otras barbaridades muchas. Muchísimas. A todas horas. De locos. Dice Íñigo por aquí que se ha sentido ofendido por mi comentario de la edad. Ey, Zángano, que yo estoy hecho un chaval. Me cachis en la mar. Hombre, pues seguro que estás mejor que yo. Eso seguro. Seguro. Pero, hombre, yo no creo que dentro de 20 años, con 58 años, me pueda yo considerar joven. Bueno, yo intentaré estar lo más joven posible o estar lo... no sé, lo mejor posible. Pero, hombre, tanto como joven, vamos a acabar diciendo que una persona de 90 años es joven. Acusas. Con mesura. Con mesura y con lógica. Muchísimas gracias, Íñigo, por tu superchat y un abrazote muy, muy fuerte. Los pobres tallicos, decía Iker Jiménez por aquí. Esos tallicos y no puedo poner cosas más detalladas de cadenas que no son la mía, para mí son hijos de Satanás por lo que han hecho. Y se queda corto. Llamarles pobres es una ofensa, es mi opinión personal y allá cada cual. Yo es que no salgo de mi asombro. Pues lo que te queda que ver, Iker, lo que te queda por ver. Porque ya sabéis que yo a Iker le respeto muchísimo y siempre he sido un gran fan de él. Y sé que hay muchos que son bastante críticos con Iker Jiménez por llevar a ciertos personajes a sus programas y demás. Yo de verdad que siempre lo digo que Iker es bastante inocente. Las cosas como son, ¿eh? Iker es de los que decía en plena pandemia cuando hacía junto con su mujer en pleno confinamiento, cuando hacía con su mujer aquellos programas decía que saldríamos más unidos de aquello. Y Carmen, que es más realista, le decía Iker, olvídate. Pero claro, Iker es también un poco idealista. Y al final se deja llevar y yo, evidentemente, pues no está informado como pudiera estarlo otra persona del tema político y demás. Y claro, pues al final se sorprende por estas cosas, pero estas cosas las vemos a diario, no solo con este atentado de Rusia, con muchísimas cosas. Cuando hemos visto agresiones de menitas en España, hemos visto que algunos ya les llaman desarraigados. Acabamos de ver un joven de 58 años para no decir que es un negacionista del jamón. Es una cosa verdaderamente brutal. Fijaos los pobres tallicos. Los pobres tallicos que me parece a mí que van a desear que los hubieran liquidado. Por la cara que tiene. Y ojo, eh, y ojo, que Iker es de los que, vamos, y lo ha dicho él, no miento en esto, colgaría a estos tipos pero boca abajo. Como a los cerdos, eh. y yo soy de la misma opinión, eh. No tengo ningún problema, siempre lo he dicho. Aquel que es capaz de quitar una vida o de violar, para mí no, no tiene cabida en la sociedad, ni reinserción, ni hostias. Lo tengo clarísimo, pero clarísimo. ¿Por qué? Porque su vida es imposible que ya en el resto de los años que le queden por delante sea igual a la del resto de personas de bien. Es que no puede ser. En ningún país en el que se utilice el sentido común esto puede ser posible. Bueno, ahí andamos con los bienquedismos, los buenismos y tal. Bueno, hablando de buenismos, Vox presenta una iniciativa en el Ayuntamiento de Madrid para pedir a la comunidad el cierre inmediato de los centros de menas. ¿Qué vota el Partido Popular? No son mis competencias, Ayuso. Almeida vota en contra también. Qué cosas, eh. Pues bien, vamos a escuchar a la diputada, a la diputada, a la concejal de Jamás Madrid, que es prácticamente prima hermana de Angelita Rodríguez Patapán y luego la respuesta de Ortega Smith. Solo son niños. ¿Les suena lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Lo que no tiene sentido es preocupar. Solo son niños, eh. Dice esta tipa. Fijaos con qué cara. La verdad es que tiene una... Se le ve una voluntad de acoger. ¿Cuántos tendrá en su casa? ¿Tendrá 10? ¿Tendrá 20? Niños. ¿Les suena lo de...? La cara de Ortega Smith como diciendo, vamos a ver, aquello de que eran niños, esto ya está un poco caducado ya, ¿no? Lo decía Teresa Rodríguez. ¡Que son nuestros niños! Recordáis aquel mítico vídeo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no tiene sentido es preocuparte profundamente, humanamente, de unos menores que están a machetazos y despreciar a los jóvenes que son tus hijos o tus vecinos cuando salen a la calle y son golpeados. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es llamarnos xenófobos y racistas a quienes lo que estamos diciendo es que no nos da la real gana que en nuestras fronteras, por nuestras calles, por nuestros barrios, vaguen delincuentes que deberían estar en primer lugar en sus países de origen, cuidados por sus gobiernos que los abandonan. Empiezo por hablar del gobierno marroquí que abandona a sus jóvenes, que los lanza en pateras a riesgo de perder la vida en el mar y que se desentiende de ellos. Y además, y esto es importante, sus padres y sus familias tienen una obligación que deben velar por el cuidado de estos menores. Clarito, ¿no? A ver, vamos a... Vamos a mirar, a ver... Vamos a llamar... a las diferentes sedes del resto de partidos de España. ¿Nada que decir en este sentido? Ah, no. Luego ponemos el grito en el cielo. Ay, fíjate lo que ha pasado. Esto, lo otro. Fijaos lo que termina pasando y lo que va a pasar en España. No tengáis ni la más mínima duda. Atención a estas palabras de este hombre homosexual. Un ataque homofóbico aquí en Barcelona. Bueno, aunque ya han pasado unos meses, esto me pasó el día 6 de enero, el día de Reyes. Estábamos por la zona del Raval y nos metimos a un restaurante a cenar. Bueno, ahí vamos a comprar unos bocadillos para llevar. De esto que estábamos esperando los bocadillos para llevar y yo me... Hacía frío y yo me abrazo con mi chico. y resulta que de repente abro los ojos y estaba uno del encargado o uno de los camareros gritándonos, echándonos del local. Yo estaba totalmente en shock. Era un restaurante árabe... Era un restaurante árabe. En fin... Ay... Es que... Yo de verdad que hay mucha gente que tiene ganas de meterse en la boca del lomo. Es que... De verdad que es así. Pero bueno, ahora lo mejora el chaval un poquito. Empezó a decir que les estábamos faltando el respeto, que un montón de barbaridades gritándonos. Yo estaba... O sea, yo me quedé en blanco porque es algo que nunca me esperaba que me pasase. Es cierto que ves noticias por internet. Noticias, ves noticias. Ves al lagri contando estas cosas que prácticamente no cuenta nadie más. Bueno, estas cosas, ¿no? Pero bueno, un tío que está más para allá que para acá y que es un conspiranoico, ¿no? Como todos los que le siguen. De ataques homofobos y tal, pero no piensas que te va a pasar a esta edad y en este año y menos aquí. ¿A esta edad? ¿En este año? ¿En España? ¿Siglo XXI? ¿Año 2024? ¿Pero cómo va a pasar esto, hombre? En Barcelona centro. Y encima el Nocta se excusa diciendo que le estamos faltando respeto a él y a su cultura. Pero no, yo no estoy en tu país. Tú estás en mi país. Tú me estás faltando respeto. Tú tienes que aceptar las leyes que tenemos aquí en España. Pero bueno, me parece que siendo esto en Cataluña creo que Vox tiene ya el vídeo de la campaña, ¿no? ¿De verdad? Bueno, al final es lo que decimos siempre. Que los españoles no aprendemos hasta que nos pasa en primera persona. ¿Qué le vamos a hacer? De verdad que parecía Ignacio Garriga aquí o Santiago Abascal diciendo perdona, esto es España y aquí tienes que respetar nuestras costumbres. Tienes que respetar a las personas que tengan una orientación sexual u otra. Tienes que respetar a las mujeres, pero habráse visto semejante cosa. con las personas homosexuales va a pasar lo mismo que ha pasado en Alemania con el AFD. Lo que ha pasado en Francia con Marine Le Pen y pasará esto con Vox que se va a llevar de calle todos estos votos por mera supervivencia, simple supervivencia. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Muchos dicen no, 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 no. Sí, 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 sí. Ya veréis. Otra cosa es que vayamos aquí más tarde que nunca como siempre. En España normalmente en este tipo de cosas siempre somos los últimos. Pero no os preocupéis. No os preocupéis que todo se andará. Ya lo veréis, ya. Desde luego. Habla clarinete el Menda. Más claro no lo puede dejar. Ya os digo. Si me dice que está afiliado a Vox me lo creo. Corchula le tenemos por aquí renovando suscripción 22 meses camino de los dos añitos. Muchísimas gracias por tu renovación y un abrazote muy muy fuerte. En fin. En fin, en fin, en fin. Bueno. Partido Popular y Vox impulsan por fin en Castilla y León una nueva ley de concordia. Memoria democrática rest in peace. Descanse en paz. Y tiene que estar Vox en los gobiernos para que suceda esto. Sí, correcto. Ahí tenemos el ejemplo de Andalucía. Dice Moreno Bonilla que no tiene consenso suficiente y tiene mayoría absoluta. No tiene consenso suficiente como para derogar la ley de memoria democrática. Y anda cambiando nombres a los hospitales y demás. En fin. Gobierno valenciano impulsará la libre elección de lengua en los colegios y eliminará la ley de memoria histórica. Una vez más. Vox en los gobiernos y suceden cosas. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Cuántos años lleva el Partido Popular para derogar la ley de memoria democrática? ¿En algún lado? ¿Ah, que no ha querido nunca? Vaya, bueno. Pues por lo menos ha conseguido Vox arrastrarla a esto. Que no supone nada más que cada historiador cuente la historia como ellos creen que sucedió, como ellos saben que sucedió y que cada uno de nosotros tengamos la libertad de consultar el libro que nos apetezca. Que no nos cuenten un relato. ¿De verdad que hay mucha gente que tiene miedo a esto? ¿Por qué será? ¿A qué se deberá ese miedo? ¿Tendrán algo que ocultar? ¿Quizás querrán reescribir la historia? Ahí está el kit de la cuestión. Por cierto, por cierto, esto en cuanto a la ley de memoria democrática que también se deroga en Aragón y me imagino que en el resto de gobiernos autonómicos en los que está Vox. hay que hacer una mención especial a esto de las lenguas regionales. En el caso del valenciano, ¿vale? Valenciano o más bien catalán, que es lo que estaban aplicando los socialistas junto con los compromiseros y demás en la comunidad valenciana. ¿Por qué? Porque hay muchos, hay muchos, que claro, en sus cabezas calenturientas creen que con que Vox esté en el gobierno ya es suficiente como para que Vox aplique al 100%, ¿qué digo al 100? Al 200% su programa electoral. No. Yo sé que hay muchos que tienen complicaciones con esto de las matemáticas, pero hay que ser conscientes de quién está al lado, que es el Partido Popular, cobardiano a más no poder, y hay que ser conscientes de la representación que tiene Vox. En este sentido, decía Vox por aquí, ¿qué ha conseguido Vox en materia de libertad lingüística en la comunidad valenciana? Vox siempre ha defendido la libertad educativa y lingüística en la región, como en toda España, buscando acabar con el uso partidista e ideológico que el separatismo ha hecho de las lenguas regionales. Todos, y cuando digo todos, digo todos con mayúscula, sabemos perfectamente lo que haría Vox si tuviera mayoría absoluta. No la tiene. Bien. La pasada semana, el gobierno valenciano del Partido Popular y Vox presentó una ley para dar los primeros pasos, primeros pasos, que el Partido Popular no ha sido capaz de dar jamás cuando ha gobernado en solitario, contra las imposiciones del separatismo en los colegios en materia lingüística. Esta ley se basa en el principio de la libertad de las familias para elegir la lengua base en la que quieren que estudien sus hijos, lo normal. ¿Y qué medidas impulsan? Esta ley elimina los proyectos lingüísticos de los centros y termina con el plan de normalización lingüística que anteriormente había sido impuesto por la administración y discriminaba el español. La ley garantiza la libre elección lingüística en la educación con un equilibrio entre español y valenciano. Elimina la imposición lingüística para estudiantes con necesidades especiales y protege su lengua base. Se asegura el aprendizaje en la lengua base elegida y la posibilidad de realizar exámenes en español o valenciano. Se flexibiliza la exención del valenciano para nuevos estudiantes y se elimina el requisito lingüístico para profesionales y puestos de difícil cobertura. Se saca el plan de uso de las lenguas del ámbito curricular permitiendo comunicación en la lengua deseada y garantizando formularios bilingües. Además Vox votó a favor de la iniciativa legislativa popular de Hablamos Español en las Cortes Valencianas lo que demuestra su disposición a impulsar una ley aún más ambiciosa cuando tenga suficiente respaldo electoral cuando lidere gobiernos cuando tenga mayoría absoluta. Vox seguirá trabajando para limpiar toda la porquería del separatismo en los colegios y en las instituciones pues bien clarísimo clarito clarinete pues no lo entienden muchos dice Capricornio 81 por aquí por ejemplo yo impondría el español en España sí pero para ello tendría que haber un partido político que fuera mayoritario o que tuviera la mayoría absoluta que promoviera eso imponer el español no dar libertad como pide Vox sino imponer el español que no que podemos hacernos las películas que queramos uno no pero es que fíjate es que tal había alguno que yo creo que es algún infiltrado por ahí que decía no pero es que fíjate que decepción Vox vamos a ver es que en serio ha conseguido arrancar esto al partido popular que el partido popular no quiere llevar a cabo no quiere llevar a cabo está más cómodo haciendo políticas de izquierdas que este tipo de cosas en pos de la libertad por más que se llene la boca con la palabra libertad y esto lo otro lo de la moto es que de verdad que no sé qué más quieren y de hecho el propio Santiago Abascal dijo es el primer paso queremos más de esto pues hay que apoyar más a Vox si es que no 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 yo retiro mi voto tal no sé pero si que el que lo rechace es el partido popular pues no de verdad yo yo es que es que alucino pero bueno qué vamos a hacerle qué vamos a hacerle cuando hay mucha gente que ha estado acostumbrada a una supuesta oposición del partido azul llevada a cabo por tipos infectos que por cierto me tiene bloqueado en twitter desde hace ya años Borja Semper o Semper da igual Semper infidelis a secas que decía esto fijaos lo que decía y ojo porque esto no es ninguna broma al partido popular y a los dirigentes del partido popular les molesta que les digan fascistas que les digan fachas y demás ¿por qué? porque están preocupados por lo que digan de ellos en Vox como pasan de este tipo de cosas y además son medallas que se las ponen en el pecho pues no les afectan pero a ellos sí atención pues también le anuncio nosotros vamos a hacer una oposición implacable pero Borja la verdad como comediante no tienes pre que es lo que nos toca la oposición sí tocaros nos toca pero no hacéis oposición implacable tiene que controlar la acción del gobierno la oposición tiene que preguntar en las sesiones de control del gobierno y a veces la oposición tiene que ser dura y tiene que ser contundente claro que sí pero ¿cuándo habéis sido así? ¿qué modelo democrático apuesta? ¿por qué modelo democrático apuesta Pedro Sánchez? ¿qué? atención fijaos esto porque es que es muy muy importante los gestos de Borja Semper ya absolutamente desquiciado ¿por qué? lo vais a escuchar ahora porque le han hecho un vídeo en el peso atención atención a los gestos oiga es que a mí me han hecho vídeos ¿y qué pasa Borja? ¿te has tenido que volver a poner el pañal hijo mío? ¿sí? ¿te has hecho caquita? ¿necesitas que te cambiemos el pañal? te han hecho un vídeo no me digas ¡ay! este gobierno este partido socialista yo también soy facha todos somos fachas ¿cómo demonios pretenden algunos que en España se acabe con el socialismo? ¿cómo demonios pretenden algunos que en España se acabe con el socialismo con este puñetero partido? ¿cómo? es imposible es imposible es que es brutal pero os lo digo de verdad no lo estoy diciendo como lo dicen los dirigentes de Vox que se cachondean de esto a este tipo le afecta que le hagan vídeos que le llamen facha y que le claro es el que decía que había que construir el futuro con Bildu ¿cómo? yo creía que con aquella frase me imagino que pensara Borja Semper ya me había ganado vuestro crédito ¡no! ¡ay! qué pena que no que no escuchara a su paisano Santiago Abascal y paisano mío allá por el año 2018 octubre de 2018 Borja a ver si me tienes bloqueado y te llega este este vídeo escucha Santiago lo que decía en su día y fachas que os gustan las tradiciones las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural retrógrados y fachas que os molestan que os molestan los impuestos abusivos que os arrebatan la mitad de vuestro salario y la modesta herencia de vuestros padres en forma de una propiedad de una casita insolidarios aunque seáis mileuristas y fachas tan difícil era Borjita es difícil es fácil de entender y además vosotros lo sabéis perfectamente que sois la PSOE State of Mind pero más auténtica que hay en España ¿de qué estamos hablando? ¡ay! que me han hecho vídeos es que fijaos tiene que preguntar en las sesiones de control del gobierno y a veces la oposición tiene que ser dura y tiene que ser contundente claro que sí ¿qué modelo democrático apuesta? ¿por qué modelo democrático apuesta Pedro Sánchez? ¿qué? oiga es que a mí me han hecho vídeos es que a mí me han hecho vídeos es brutal o sea es que es brutal de verdad o sea es que es muy cansado como dicen muchos en Twitter es muy cansado muy muy cansado no se puede decir esto que te han hecho vídeos que fíjate todos somos fachas no se puede Borja cuando tu puñetero partido se está repartiendo el consejo de radiotelevisión espantosa cuando tu partido se está repartiendo el consejo general del poder judicial incluso con un mediador o con un supervisor como si esto fuera una república bananera no se puede no se puede decir esto cuando también Elias Bendodo decía que a partir del 23 de julio después de las elecciones generales el partido popular necesitaría un partido socialista fuerte con el que dialogar y pactar no se puede y esto va no solo para los votantes del partido para los dirigentes del partido popular sino para sus votantes no se puede estar al plato y a las tajadas no se puede y si lo quieres llevar a cabo Borjita o todos tus compañeros si lo queréis llevar a cabo no seáis tan hipócritas no seáis tan hipócritas en fin Isabel Pérez Moñino dan el clavo totalmente y esto es algo a lo que yo me enfrento a diario cuando los votantes del partido popular me dicen que no me meta con el PP en realidad me están diciendo que no les cuente las cosas malas que hace su partido que no lo quieren saber a muchos os sorprenderá esto pero esto es tal cual tú les estás haciendo un favor de decirles la verdad sin manipulación de ningún tipo sin mentira de ningún tipo aquí no contamos mentiras aquí vamos siempre en busca de la verdad y le sienta mal pero además luego después de llevar a cabo esta actitud esta actuación sectaria rechazando que les cuentes la verdad te llaman a ti sectario es brutal fijaos lo que dice Isabel Pérez Moñino también no me meto con ellos simplemente relato lo que hacen en las instituciones y que antes nadie les contaba ahora sí es brutal dice señor doc me apuesto lo que quieras a que el partido popular en 3-4 años defenderá la amnistía de Sánchez ¿cómo? hasta los propios independentistas y los propios socialistas saben perfectamente que el partido popular si no existiera Vox hubiera apoyado la amnistía a los golpistas o es que el partido popular llevó a los tribunales a los golpistas y yo me he perdido algo aquí ah que fue Vox incluso no teniendo representación política el que llevó a los golpistas al banquillo pues más claro el agua ¿no? fijaos aquí no sé si se van a renovar unos dicen que sí otros que no renovar no a reunir última oportunidad para renovar el consejo general del poder judicial Reinders el intermediario o el supervisor Bolaños y González por se verán en Madrid miércoles santo algunos dicen que lo han pospuesto que no que sí que bueno que cae un chaparrón y demás pero el mero hecho de imaginarnos que con todo lo que está pasando Vox pensara o algún dirigente de Vox pensara tenemos que reunirnos con el PSOE para repartirnos tal cosa me veríais aquí vamos a echar fuego por la boca ¿dónde están los votantes del Partido Popular que no se ven? ¿dónde están? ¿dónde demonios están? apoyando las palabritas de Borja Sempe ya somos de la fachosfera ¿también necesitan pañalito? ¿algunos votantes del PP? ¿también lo necesitan? ay pobrecitos pobrecitos ¿no? porque se quejan mucho de que les llaman fachas pero no recuerdan estas cosas ¿no? ahora lo voy a poner el Partido Popular supuestamente hoy nos levantábamos con esta noticia de la razón creo que es de Paco Maruenda imaginaos de dónde cogea ¿no? de qué pie cogea apuesta por Vendodo el Partido Popular ojo un perfil duro para la comisión de investigación de las mascarillas del PSOE ¿perfil duro? ¿contra el PSOE? ¿por qué Paco Maruenda el ilustre Paco Maruenda el independiente Paco Maruenda notes la ironía ¿no ha puesto justo en el artículo este vídeo que está a su disposición? yo se lo paso si hace falta los socialistas también han pasado páginas de Sanchez el próximo 24 de julio vamos a empezar a ver por dónde se refiere al Partido Socialista y el Partido Popular necesitará un Partido Socialista el 24 de julio fuerte con el que pueda hablar y pactar porque al final eso es madurez democrática ¿no? esperamos primero ganar las elecciones y gobernar y en segundo lugar que haya un Partido Socialista un nuevo Partido Socialista con el que se pueda hablar y pactar cuestiones de Estado ¿lo tenéis claro, no? pero la pinza es de Vox y PSOE que nunca jamás han sentado a negociar nada el Partido Popular que está sentado constantemente con el PSOE no sabe de pinzas no entiende de pinzas salvo que sean ajenas lo repito por si hace falta a ver por dónde se refiere al Partido Socialista y el Partido Popular necesitará un Partido Socialista el 24 de julio fuerte con el que pueda hablar y pactar el Partido Popular palabras textuales de Elías Bendodo el perfil duro necesitará a un Partido Socialista fuerte después de las elecciones generales del 23 de julio con el que dialogar y pactar ¿y se atreverá algún militante dirigente del Partido Popular a levantarle el dedito a algún dirigente de Vox después de decir estas cosas? es el problema de muchos españoles que creen que el Partido Popular es una cosa que no es y esto no es un ataque al Partido Popular yo os estoy haciendo un favor informándoos de esto a todo aquel votante del Partido Popular que esté al otro lado te estoy haciendo un favor es mi trabajo pero te estoy haciendo un favor te estoy contando la realidad que te duele pues hijo mío esto es como vivir de espaldas a la realidad al final la realidad te atropella es que yo de verdad que no lo puedo entender les haces el favor de contarle las cosas la realidad que no les cuentan en otro sitio y encima les duele es cojonudo pero esperad porque eso eran declaraciones de la campaña electoral de las elecciones generales atención porque vienen curvas vienen curvas Vox Galicia atención a esto cuesta creer que el Partido Popular se haya sumado a la infamia promovida por el BNGA de retirar la Cruz de los caídos del Ayuntamiento de Ned a la Coruña pero esperad y más cuesta creer que de momento la Cruz esté a salvo por el PSOE que ha votado en contra hasta la creación de una comisión a ver ponemos en situación lo que ha sucedido en esta localidad gallega el BNGA propone retirar una Cruz de los caídos en esta localidad Nedda el Partido Popular se suma a esta propuesta y la apoya junto con otro partido local y el Partido Socialista que tiene mayoría absoluta a Dios gracias creía que nunca iba a decir esto rechaza esta propuesta o sea madre mía yo de verdad o sea que el Partido Socialista ha salvado a esta Cruz al menos por ahora ante la propuesta del BNGA apoyada por el Partido Popular no hace tanto tiempo recordábamos yo escucho los ecos votar a Vox es votar al BNGA no esta es la realidad lo que cuentan en los medios convencionales son cuentos ni más ni menos Juanma Moreno ¿en qué está? diréis estará en hacerle la oposición a Sánchez Día Mundial del Clima os he dicho que vienen curvas no os perdáis detalle papel y boli apuntad todo que luego se me olvidan estas cosas con el paso del tiempo el PSOE enchufa con un sueldo de 95.232 euros no es magia son tus impuestos y los míos a la alcaldesa inhabilitada por quebrar una empresa pública ojo su nombramiento ha sido apoyado por el PSOE a ver si lo tengo por aquí no, no lo tengo y por el Partido Popular que tiene mayoría absoluta en este organismo madre mía estamos apañados esto es lo que no quieren escuchar en el Partido Popular bueno y en Podemos ¿qué les queda en Podemos? les queda Pablo Fernández D'Artacan que yo soy una persona de extrema izquierda yo soy una persona de izquierdas y a mucha honra de ser de izquierdas y además cuanto más crezco de joven era una persona de izquierdas cuanto más mayor le hago soy más de izquierdas hombre eso de crecer permítame permíteme que lo dude Pablo crecer, crecer no sé si has crecido mucho como persona pero bueno tú siempre de izquierdas claro que sí claro que sí para que luego te pasen cositas te pasen cositas como a esta tal Alicia se lo está ganando a pulso y estáis detrozando al PSOE sois lo mismo que Vox para España destruir todo qué pena de coalición me alegro que le pase a una socialista como tú es bueno que sufrais lo que votáis ¿qué le habrá pasado a esta tal Alicia? ¿queréis saberlo? ¿consideras que es justo que una brasileña que lleva 17 años en España solo ha caotizado uno importante esto de la nacionalidad de los socialistas los socialistas sí se pueden permitir poner la nacionalidad le hice un contrato barato 500 euros se ha declarado vulnerable un contrato de alquiler dos años sin pagar abogado gratis vivienda colegio seguridad social basura seguro y yo jubilada tengo que pagar abogado amiga Alicia ha sido pesoizada ahora a votar al PSOE otra vez al menos ellos disfrutan lo votado en primera persona bien otros disfrutamos de lo no votado Urta es una anuncia que vuelve a las salas el cine senior que permitirá a las personas de más de 65 años ir al cine por 2 euros todos los martes ¿quién está contento? hombre nuestro amigo fijaos vamos a dar la vuelta por el tema de copy ay que contento está Eduardo está vamos que no cabe en sí de gozo eso sí grititos y manos a la cabeza ¿por qué? porque representantes de Vox lleven a cabo una charla pro vida Vox es el partido pro vida por excelencia en España pues no puede llevar a cabo charlas aquí tenéis al concejal del ayuntamiento de Valencia José Gossalvez y tenéis al diputado por Valencia en el congreso de los diputados Carlos Solores Juguirías pues bien Yolanda Díaz para PP y Vox una charla pagada con dinero público contra el aborto a alumnos de la ESO no es adoctrinamiento adoctrinar solo es si hablamos de derechos y libertades el aborto es un derecho y por eso vamos a blindarlo en la Constitución bienvenidos al siglo XXI y ojo que van a por todas y ojo que el Partido Popular no vote a favor de ese blindaje al aborto en la Constitución ojito ojito escandalazo ¿no? fijaos unos se dedican a defender esas políticas de la muerte y otros nos defendemos o nos dedicamos a defender políticas de la vida políticas pro vida por supuestísimo los chavales que han acudido a esta charla a la que les ha llevado esta profesora su profesora estaban sus padres estaban perfectamente informados de lo que de a lo que iban a asistir hoy no como suelen hacer los de los amiguitos de Yoli que de repente aparecen por los colegios y los padres ni se enteran en el lenguaje coloquial empezamos a entender que nuestro país se ha realizado algo horrible ayer estuve buscando por la tarde mientras me preparaba esto a ver si yo estoy embarazada donde iba a acudir que me iba a ir fijaos eh que tremendísimo adoctrinamiento informarles a los chavales a donde pueden acudir no a las clínicas abortistas o las clínicas abortivas no no opciones tremendo más derechos claro que sí fijaos la tal Sandra Gómez socialista del Ayuntamiento de Valencia segunda conferencia organizada por el Ayuntamiento de Valencia en la que participa Carlos Flores ahora como experto antiabortista será para dar su experiencia a esos que van a la puerta de las clínicas e insultar y coaccionar a las mujeres pues bien la respuesta de Carlos yo creo que lo dice todo Carlos Flores Juverías ojito yo sé que muchos ya lo conocéis ojito que este tipo va a ser muy muy importante en Vox lo han querido criminalizar por un simple intercambio de insultos con su ex mujer en tema de custodia de hijos y demás en el que solo fue penado él o castigado él la mujer no porque ya sabéis que las mujeres son seres de luz entonces no tienen castigo de ningún tipo la han querido tumbar la han querido hundir y ahora estáis entendiendo muchos por qué hacían esto ya os lo dije este tipo es un gran diputado un gran profesional y yo creo que nos va a dar tardes de gloria apreciada Sandra Gómez la última vez que me crucé con una mujer embarazada ni la insulté ni la coaccioné le felicité y le desee de corazón lo mejor lo recordarás bien eras tú lunes 18 de marzo 2024 2 menos cuarto balcón del ayuntamiento ojito a Carlos que como dice por aquí Mercedes es un señor brillante brillante ya lo veréis por supuestísimo Maruja Torres fijaos eh la charla la tremenda charla cristo-fascista me imagino que diría la independentista de antes 25 de marzo día mundial del niño por nacer primera jornada en defensa de la vida de la ciudad de Valencia qué asco qué asco pero sin tampoco de ningún tipo fijaos lo que decía muy interesante además lo que decía Borja Montoro todo empezó con aquellos por supuesto que el aborto es una tragedia indeseable que nadie busca normalizarlo y que siempre será el último recurso recordáis aquellas palabras de hace tiempo pero es necesario comprender que en un caso tan absolutamente excepcional como este bla 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 hoy ya vamos por aquí qué será lo siguiente pensar en abortos posparto cualquier cosa es posible si no hay dique de contención en España y ahora afortunadamente tenemos un dique de contención que se llama Vox en este sentido si no hubiera ese dique de contención esta gentuza son unos auténticos depravados creo que queda claro Maruja Torres que luego va dando elecciones por aquí fijaos aquí lo que contaba este tal ángel caso real interrupción que estos son los juegos de palabras que hace siempre la izquierda no se puede interrumpir una cosa que no se puede reanudar interrupción legal del embarazo atención a esto más de 12 semanas más 2 por labio leporino cómo te quedas luego que porque todos los médicos son objetores de conciencia labio leporino es una cosita que tienen algunos niños que nacen así con el labio como partido pero que no tiene problema de ningún tipo se le cose se le hace una pequeña operación y prácticamente a la mayoría de ellos no se les nota nada como si fuera una cicatriz más yo de verdad pero así estamos comenzamos comenzamos con esto no pero claro en este caso tan trágico tan no se que y yo siempre lo digo esos casos tan trágicos suponen el 0,01% de los casos pero que hace la izquierda coge la excepción y la convierte en la norma y dice hombre y al final que pasa que te hace pasar por el aro hombre si en esos casos es de verdad de locos yo es que alucino pepinillos pero bueno es lo que tenemos con gente que solo sigue la zanahoria no atan tweets fijaos aquí el tweet que ha borrado esta asociación encuentro vvvi no se ni que es será un chiringuito feminazi que ha pillado Carla Toscano atención eh hombres de España y del resto del mundo que queráis visitar España ojito Teresa Peramato Martín fiscal de la sala delegada de violencia sobre la mujer atención a esto desde la fiscalía de quien depende la fiscalía pues eso decía Pedro Sánchez estamos trabajando para hacer prevalecer que el silencio del acusado es un indicio más de culpabilidad repito desde la fiscalía estamos trabajando para hacer prevalecer que el silencio del acusado del hombre es un indicio más de culpabilidad si hablas mal si te callas culpable así estamos así estamos y también estamos así en cuanto a desempleo se refiere le podemos dar la vuelta ¿no? a la gráfica que bien unas tasas de desempleo que encima están manipuladas pero bueno ¿quién le va a llevar la contraria a la motomami? mi hija dice que sus compas del cole me llaman a mi motomami entonces cuando ve sonreír así a una comunista es que está haciendo el mal pues nada pero algunos a no pero Yolanda es mejor que Pablo Iglesias ya 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 y en la SER ¿qué cuentan en la SER? el mayor bulo español la reconquista algunos creían que que se iban a parar en la guerra civil en el régimen de Franco y demás no la izquierda nunca para la reconquista no existió dicen en la cadena SER ¿qué leches iban a reconquistar los reyes leoneses castellanos o aragoneses si cuando los omeyas entraron en la península no existían sus reinos? ¿qué os parece? la respuesta de Arturo Villa la España cultural empieza a forjarse ya en la Hispania romana que duró casi siete siglos la España cristiana nace en 587 con la conversión de Recaredo y del reino visigodo de Toledo hoy compartimos mucho más ADN con aquellos hombres que con cualquier Mohamed Marrón ya está esta gente no se detiene por más que Borja Semper pegue grititos y diga que me hacen vídeos que me dicen que no que no que no vale la pena centrarse en estas tonterías que hay que ejercer dedique de contención ante esta gentuza que nos pasa por encima que nos arrolla que no tienen escrúpulos de ningún tipo que les da igual van a hacer todo lo que les convenga a ellos reescribir la historia lo han hecho siempre sin novedad en el frente bueno reescribir la historia y adoctrinar especialmente a los más jóvenes aquí tenéis un ejemplo si os dicen que bueno a los violadores a los abusadores sexuales que entran y que son ilegales habría que echarles deportarles a su país ¿qué os parece? si ha cometido un delito sexual yo creo que tanto sea español como extranjero debería de llevar a la cárcel claro ir a la cárcel o da igual dónde en la cárcel punto perpetua perpetua o sea el votante de Vox o sea que ahí estáis de acuerdo con Vox entiendo es que los de Vox yo creo que todo lo exagera mucho y todo es súper racista y muy transfobo todo lo exageran mucho y tú no estás exagerando pidiendo una cadena perpetua porque después de esto lo único que queda es la pena de muerte ¿quieres llegar ahí? oye yo no voy a ser quien te lleve la contraria pero recapacita un poquito hija mía piensa un poquito déjate de dogmas que luego al final te hacen llegar a casa y estar reventado porque tienes que estar diciendo lo que crees tú que tienes que decir y di lo que pienses que es más fácil y cansa menos bueno feminismo en su máxima esencia ¿no? atención ¿tú podrías estar con un chico que no tuviese un título universitario? no claro que no ojo no podría o sea necesito un hombre que tenga su carrera no sé que sea algo importante que yo tenga el futuro como más asegurado una vida más tranquila no me vale cualquiera en plan unas así de estas de arte y música estas tonterías no o sea que sea arquitecto ingeniero algo de medicina que tienes un buen futuro ¿tú tienes alguna carrera universitaria? ah no esto es una cosa que me apasiona ¿cómo puedes pedir tú algo que no eres? o sea es que es brutal pero no os preocupéis que por supuestísimo podría tener y tendrá de hecho 500.000 millones de pagafantas detrás esto es es así ¿no? bueno ¿hacemos boicot a otra marca? quizás estaría bien ¿no? esta katanazi que se refiere a España como puñetera España de mierda anuncia las cervezas del grupo cervecero Estrella Damm pues que beba esa cerveza la motomami de la influencer ¿quién es esta katanazi? ¿no lo pone por aquí? habrá que investigar ¿quién es? ¿la conocéis alguno de vosotros? yo no la bebo dice Topillo hombre a mí no me hace falta saber el el nombre pero vamos con que esté patrocinando esta marca de cerveza y diga estas cositas pues me parece que es suficiente a ver si me me sacáis el nombre por ahí que yo no conozco a esta a esta gente de la farándula no la conozco eso sí conozco mejor a las feministas atención a esto porque os vais a descojonar si conseguís escuchar algún pitido de coche o camión en este vídeo de esta chica que está muy quejicosa porque supuestamente los coches y los camiones no paran de pitarle pues bueno os doy un premio me parece increíble la situación que he vivido o que estoy viviendo ahora mismo o sea increíble he salido a andar a andar por el carril bici y yo no sé si es andar y carril bici mal igual te estaban pitando para que abandonaras el carril bici salvo en algunos casos en los que sí se puede andar en muchos otros no hija mía no sé igual era por eso el almuerzo de los trabajadores son las 11 de la mañana fijaos como ponen la diana a los currantes a los trabajadores tócate pero camioneros coches pitando uno se ha dado la vuelta para pasar otra vez yo solo estoy andando y otro coche pegó un frenazo o sea no puedo salir a andar tranquilamente tienen que pitarme los coches pero si no está pitando nadie hacerme sentir mal no lo entiendo no entiendo esta situación es que no no va a cambiar porque una chica ha pasado otro coche y no ha pitado vaya andando tienen que hacerle pitarle y hacerme sentir mal es que no lo entiendo ¿otro más? ¿pero dónde están? a ver esto es una misión para Fox Malder y Dana Scully de verdad que es alucinante pero es que lo mejor es que la chica ni siquiera es guapa ¿no? aquí da igual aquí todo el mundo se cree Dios en todos los sentidos es cojoludo de verdad que están están de atar estas feministas tan de atar están que así salía Dani Alves de prisión bajo fianza y las mismas que en su día celebraban seguramente estén ahí manifestándose la ley del solo sí es sí es carcela violadores ahora se quejan pero vamos a ver un poquito un poquito de lógica y de coherencia fijaos aquí Rita Maestre Dani Alves compra con un millón de euros su libertad y un mensaje nocivo la justicia no es igual para todos el dolor de la víctima sí que no tiene precio Rita Maestre sabrá que estas fianzas se ponen respecto al patrimonio de cada uno es decir si a Dani Alves le han puesto un millón de euros a cualquiera de nosotros en nuestro caso bueno quizás haya algún millonario por ahí pero pongo mi ejemplo que no soy millonario ni muchísimo menos esta cuantía sería mucho menor no no entienden estas cosas en fin es que son tontas de remate o al menos tratan como idiotas a sus seguidores claro que teniendo como referentes a Cristina Fallaras pues pues que me diréis atención recursos humanos o procesos de selección son sinónimos de maltrato y lo sabes y lo sé pero ahí siguen a ver a ver a ver a ver ¿cómo? o procesos de selección son sinónimos de maltrato y lo sabes y lo sé pero ahí siguen entonces ¿cómo se supone que deben contratar a las mujeres? yo no entiendo yo no entiendo nada dicen tanto esto de que las mujeres están discriminadas a la hora de ser escogidas por las empresas y demás contratadas y ahora el proceso de selección y recursos humanos es discriminatorio machista yo no sé de verdad Cristina deja la botella hija mía haz el favor en fin dicen Anakase por aquí con 100 bits dice Lagri hoy no nos vamos temprano juega España no no me voy temprano no porque no porque juegue España si fuera algún partido oficial importante quizás recortaría el directo pero siendo un amistoso aunque sea interesante bueno ya luego puedo ver el resumen o quizás pueda ver la segunda parte empezaba ahora a las 9 creo así que no no hay problema no hay problema me quedo aquí con vosotros por supuestísimo muchísimas gracias amigo mío un abrazote muy fuerte pues bien toro sentado reaccionaba a esta noticia televisión espantosa ficha a Pablo Lesias como analista político para el programa Mañaneros hay que ver lo poco que le ha durado a Pablo Lesias eso de secar los cubiertos y eso que andaba ahí haciendo en el bar en Garibaldi que luego tuvo que cerrar el domingo por una por una avería en la tubería del agua claro tanto refrescarse en el baño en fin lo que nos deja claro esto es esto que decía aquí Toro sentado las manos van al pan las moscas a la mierda y la izquierda solo puede ganarse la vida expoliando el dinero robado a los ciudadanos vía impuestos natural natural que todos estos tiparracos sean exactamente los mismos que no creen en la meritocracia como van a creer en la meritocracia como bemoles van a creer en la meritocracia si ellos por méritos propios no serían capaces de absolutamente nada estarían viviendo debajo del puente no por nada porque podrían trabajar de cualquier cosa pero es que son vagos redomados en fin es brutal y aquí ponía este tweet antes de hecho un pequeño comentario en este sentido veo a peperos indignadísimos porque le vayamos a pagar el sueldo en televisión espantosa a Pablo Iglesias lástima que no se indignarán tanto cuando el propio PP se repartió televisión espantosa con PSOE PNV y Podemos de aquellos polvos estos lodos y no creáis que se han arrepentido de aquello porque se siguen repartiendo ahora mismo durante estos días el consejo de televisión espantosa con el PSOE a Vox no lo llaman y a Vox no lo meten de por medio es la tercera fuerza política pero nada en fin ahí estaban fijaos como presentaban a Pablo Iglesias reaparece reaparece que extraordinario como si se hubiera ido está deseando mamar pues nada dinero público no es magia son tus impuestos y los míos cerrada por avería en tubería de agua disculpen las molestias muchas gracias Garibaldi Taberna ay Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias si es que no puede ser habrá sido algún cabroncete que haya ido y atascado el baño ¿quién ha sido el cabroncete? a ver confesad seguro que algún algún integrante del yunque de los que andan por aquí seguro que ha sido el cabroncete que haya ido y ha metido sabe Dios qué cosa por el retrete confesad por aquí que no os va a pillar nadie en fin ay Dios bueno televisión espantosa donde pues bueno se está llevando a cabo una especie de purga hay lío ¿no? hay lío el consejo de administración de radio y televisión espantosa cesa la presidenta Elena Sánchez tras pasar hace unos días por el congreso de los diputados como le pasó al anterior tras haber cesado al director de contenido Pablo López espectacular espectacular maravilloso fijaos lo que decía Víctor Sánchez el Real que de comunicación entiende un rato de hecho era junto con Manuel Mariscal Zavala el responsable de Vox en la comisión de televisión de la televisión pública ¿no? en el congreso recordemos echan ahora por sectario todos opinan igual da igual a quien pongan todos son iguales al mismo elegido para dirigir años trece televisión COPE conferencia episcopal y luego para Telemadrid genios del PP lo del caballo de Troya es poco les metieron una cuadria completa o se dejaron son sus costumbres lo de siempre la polémica Inés Hernán recordaréis ¿no? la pija y progre esta ha cobrado ni más ni menos de nuestros impuestos 345.000 euros desde el año 2020 que viene que maravilla a ver si enchufamos ahí a Elizabeth Duval o a Pepe Duval para los amigos en Televisión Espantosa para que diga cosas como estas que yo creo que asombrarán a la audiencia para una sociedad post-crecimiento planteamos la necesidad de liberar la tecnología la economía la ciencia y las capacidades sociales de los imperativos de la acumulación y ponerlos al servicio de un nuevo modelo de prosperidad se ha resaltado para una sociedad post-crecimiento ¿qué dice? una sociedad post-crecimiento la necesidad de liberar la tecnología la economía la ciencia y las capacidades sociales de los imperativos de la acumulación os juro que me encantaría tener este don el don de por ejemplo conectar evidentemente no tendría a nadie al otro lado pero conectar aunque sea un día de broma y empezar a decir cosas incongruentes que no tienen sentido ninguno y quedarse tan anchos y tan panchos esperando encima el aplauso que por supuesto se lo dan sus acólitos faltaría más y esta tipa esta tipa se pone a darle elecciones a Carlos Flores Juverías al diputado de Vox te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo loca, imbécil tatatal le decías diputado Juverías a tu exmujer sí, ¿qué le decía a su exmujer a Carlos? de esto no hablas ¿no? vale que me hago ay, perdón ¿eres un condenado por violencia machista entonces familiar? mentira metido a político no me muero yo sé que los flores se alegarían mucho pero no ya voy recobrando que casi me ahogo la saliva o sea un miserable tu transfobia no me sorprende bien pues la respuesta de Carlos iba a estar bastante bastante chuli cosas chulísimas ¿no? como dice Yolanda Díaz en cambio a mí me sorprende y mucho que una persona que ha experimentado tantos y tan profundos cambios en su interior y su exterior desde agosto 2000 hasta la fecha Elizabeth Duval Pepe Duval para los amigos y que además exige de los demás que se los reconozcamos tenga tan escasa predisposición a comprender que también otros se hayan evolucionado a mejor en ese mismo lapso de tiempo magnífico simplemente bestial maravilloso Carlos a seguir así en redes sociales y en el congreso maravilloso a ver que ya está la gente preocupada por aquí de que yo me vaya al otro barrio no os preocupéis que bicho malo nunca muere dice Nanakase cuidado con las almendras lagri sí sí me he tomado alguna que otra almendra muchísimas gracias por tus 100 bits y un abrazote muy muy fuerte pero no pasa nada no pasa nada hacía tiempo que no me atragantaba y ahora por lo menos me veis que hubo un día en el que en el que algunos no daban no daban un céntimo por mí que me empecé perdonadme perdonadme ay que no tenía ni voz y encima no tenía la cámara puesta muchísimas gracias Nanakase por tus 100 bits y un abrazote muy fuerte dice Ramón Scherrin no te ahogues lagri España te necesita hombre pues muchas gracias pero tampoco soy tan necesario muchísimas muchísimas gracias Ramón por tus 300 bits gracias Nanakase y un abrazo muy fuerte ya empezamos con el cachondeito de las almendras ay 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 en fin bueno hablando de Elizabeth Duval o Pepe Duval para los amigos ¿por qué no vemos esta noticia de Antena 3 Noticias? vamos a ver lo que dice por aquí esta cadena que siempre anda tirando en favor del Partido Popular pero en este caso cuenta algo interesante quizás no se valoró adecuadamente si tenía pues la madurez intelectual y también emocional para realizar este tipo de intervención llega llorando a su médico y dice me he operado ¿qué puedo hacer para volver al punto de partida? ya no se podía hacer nada estos casos van a proliferar es un caso de una mujer arrepentida por su cambio de sexo y estos casos van a empezar a proliferar y puede ser que encima nos cuesten el dinero porque ¿a quién denuncian? al Ministerio de Sanidad pero no pasa nada sigamos con toda esta locura y demás en fin es de locos es de locos sigamos pagando la fiesta a gentuza como esta que lo mismo está en Podemos en Izquierda Unida en Sumar o donde haga falta y encima aparece por ahí con una con una camiseta de la reina de corazones negros Aina Vidal Sumar soltando gazapos esta tipa nos cuesta más de 100.000 euros anuales atención yo sé que todas las vamos muy aceleradas y yo no sé si han tenido tiempo últimamente de escuchar la calle la política respondió la política respondió a una crisis tan salvaje como la que fue la del COVID con los ERTE sostuviendo sostuviendo de casa trabajadores empresas y autónomos saben para lo que sirve la corrupción pues para que perdamos más de 90.000 millones de euros es una barbaridad 90.000 millones de euros se nos van por el desguace y mientras sucedía todo esto habieron quienes habieron supuestamente los que suben al estrado del congreso son los más hábiles oradores no es el caso de los comunistas claro brutal brutal en fin ay 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 estamos apañados eduardo gutiérrez diputado de más madrid ahí lo pone en su perfil vale atención a esto esta es su abuela o su madre 94 años vale está en un hospital y dice el diputado de más madrid que nos cuesta 50.000 euros anuales son las 3 y 40 de la mañana y mi madre de 94 años sigue esperando la ambulancia de regreso a domicilio el alta se la dieron a la 1 y 38 horas del 23 de marzo de 2024 no es capaz el miserable imaginaos como son los comunistas de pedir un taxi y llevarse a su santa madre a su casa de 94 años no 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 se espera más de dos horas más de dos horas más de dos horas sí creo que sí ¿no? sí o no 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 a ver esto cuando lo ponía 23 de marzo sí 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 dos horitas se está esperando ahí para poner el tweet y ponerla a la mujer a la prueba de mujer ahí la foto para que imaginéis no hace falta ni imaginarlo para que veáis los ruines que son estos tipejos debe ser que ahora con 50.000 euros anuales tampoco da para llevar a casa a una madre ¿no? con un taxi es brutal de verdad yo alucino bueno también se puede alucinar con las cosas que hace el Partido Popular que no son ataques son realidades Almeida ese que que aplaudía a Petro y que le dio la llave de Madrid sí nombra vocal de la oficina antifraude de Madrid al fiscal que archivó el Delcigate tremenda oposición decía Borja Semper hay que hacer algunas veces oposición dura y rotunda madre mía están asustadísimos en la PISOE fijaos también con Ayuso están acojonados el PP de Ayuso ficha a Joaquín Leguina como consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid ¿habrá algún día en el que el Partido Popular se llame Feijó se llame Carmeida se llame Ayuso deje de vanagloriar al PSOE? 100.000 euritos anuales nos va a costar el señor Joaquín Leguina ahora entendéis ¿no? ¿por qué era tan propenso a salir en defensa de Ayuso y demás? ¿y por qué le metía el dedo en el ojo a Pedro Sánchez? estaba asfaltando la carretera pero sí la carretera siempre tiene un final el trinque del erario público siempre en fin no pasa nada estas son realidades que molestan a muchos votantes del PP bueno fijaos aquí hasta en la cama una política del PP se casa con otra del PSOE en tiempos de polarización la boda del año que oficiará la alcaldesa de Almería la verdad es que sí yo me imagino sinceramente con una mujer del PSOE seguro y sí que muchos dicen no pero esto de la política hombre algo sí que importa y además se suele decir dos que duermen en el mismo colchón se vuelven en la misma condición jamás volvería al PSOE ni hablar y jamás votaría el PP ni de Santa Isabel Díaz Ayuso recordad aquellos de no yo soy de Vox pero es que Ayuso claro es que la música celestial es muy tentadora uno escucha esto ¿por qué no escuchamos la realidad? y ahí están Kirchner Petro Lula da Silva Morales o Pedro Sánchez todos están en ese proceso contra la libertad ¿Petro? ¿está en ese proceso contra la libertad? pero sé que la gente no está dispuesta a que la engañen así como así ¿sabes que la gente no está dispuesta a que la engañen así como así? y tienes los santos ovarios de decir esto mientras que cuando tu partido en el congreso aplaudió a Petro cuando tu compañero madrileño en el ayuntamiento de la capital de España Carmeida le dio las llaves a Petro ¿no dijiste nada? ni con el aplauso de Feijóo y sus comadrejas en el congreso ni con la llavecita de Madrid que le entregó Carmeida ay pero es que la gente no está dispuesta a ser engañada pero si tú eres la mayor estafa que existe en España Santa Isabel otra cosa es que tengas a toda tu cuadrilla protegiéndote y ocultando todas tus tropelías fíjate estaba un poco mirando para abajo Feijóo pero en cuanto gira la cámara atención claro que sí arriba ese culo hombre venga Feijóo no seas no seas vago claro que sí se ve un poco más ahí están los diputados de Vox del congreso saliendo del hemiciclo los únicos con dignidad y ahí está el partido popular al completo aplausito que te crío vamos que ya llega la feria de abril vámonos vámonos claro que sí con dos cojones pero es que la gente no está dispuesta a ser engañada dice Santa Isabel con su música celestial vaya tela dice 231 de 300 a veces se traba marina nadie te borra nada YouTube o algo ajeno al propio canal lágrimas no te borra nada no yo mientras no faltes al respeto marina no te bloqueo de nada o sea que de ninguna manera no te preocupes por eso además si te bloqueo lo sabrás porque cantaremos un gol y te daremos metralleta después que estas son las costumbres que tenemos aquí ¿el voto erróneo el voto erróneo de dos diputados del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura o casualidad tumba una propuesta de Vox contra la Agenda 2030 vaya qué mala suerte qué mala suerte tienen los dirigentes del Partido Popular que siempre se equivocan en favor de la izquierda en favor de la Agenda 2030 nunca en contra oye qué cosas más misteriosas estas claro misterios como estos esto que tenéis aquí a la izquierda adoctrinamiento salvajismo retrógrado lo de la derecha progresismo inclusión así es como como piensa la izquierda fijaos las capillitas diciendo que respetes que respetes al catolicismo que gracias a él no llevas burca cuando van todas vestidas así y no se dan cuenta de la ironía esta gente es tonta perdida o cómo va yo de verdad que alucino pepinillos con esta gente es verdaderamente demencial les molesta todo todas nuestras costumbres todo lo que huele a España no pueden con ello no pueden con ello en fin bueno la mayoría de ellas feministas queréis ver a nuestras futbolistas femeninas cómo se comportan con con los pocos chavales que van a pedirle un autógrafo vamos a verlo ni mirar a la cara a Alexia eres la mejor claro que sí no les mides a las caras a los chavales que me imagino que cuando se den cuenta de la estafa del fútbol femenino os mandará a la porra cualquiera de estos dos chavales bueno el feminismo que nos deja luego momentos como estos ¿no? claro al final pagan justas por pecadoras no sabemos si esta mujer es feminista pero al final suceden cosas como estas que uno por evitar problemas yo no me meto venga que te doy el paquete que necesitas mujer no ay 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 en fin ley de aborto le llaman atención a Yolanda Díaz en favor del derecho al aborto quiero hoy aquí ojo recordar a todas las profesionales que lo hicieron en la clandestinidad está celebrando los abortos clandestinos esto ya es que es verdaderamente increíble pero bueno al nivel de esta patulea ¿no? que veis aquí fijaos ahí Elizabeth Duval mi amigo Pepe Duval que está bueno a lo suyo aplaudiendo a Yolanda Díaz aunque cuando incluso cuando dice cosas como esto nos da igual el carné que tenga el corrupto vamos a defender la corrupción la venga claro que sí tú a defender la corrupción que es lo tuyo Yoli claro que sí la gran oradora la esperanza de la izquierda decían algunos madre mía madre mía Lady Tucán Lady Aborto o Lady Paro tiene múltiples apodos demencial demencial lo de esta tipeja y todavía algunos creen que es algo diferente ¿no? sí, sí es muy diferente muy diferente vaya tela eso sí nunca jamás veréis en ningún panfleto ni aquellos en los que ni aquellos que algunos conocen como de derechas lo mundo lidondo el ABC nunca jamás escucharéis extrema izquierda cuando se refieren a sumar o a Yolanda Díaz ni como comunista que además ella lo ha dicho que es así estamos como estamos luego dicen muchos no, pero ¿cómo puede ser que en España el comunismo no sea mal visto? darle las gracias a estos panfletos y por supuestísimo al Partido Azul al PSOE azul al Partido Popular es lo que hay muchísimas gracias por estar ahí al otro lado espero que estéis pasando un buen ratito que salgáis de aquí más y mejor informados y ya sabéis que podéis dejarme vuestro like vuestro me gusta vuestro pulgar hacia arriba os lo agradezco enormemente vamos a pasar a los audios de los suscriptores a ver qué nos tienen que contar por aquí vamos a ver a ver a ver a ver vamos allá hola buenas noches la rima ¿qué tal? pues mira quería comentarte este domingo pasado estuve en Benicaxin con los agricultores manifestándonos contra el PSOE porque hacían la convención de la comunidad valenciana vino Pedro Sánchez obviamente no le dimos el pelo habían acordonado toda la zona entró por la puerta atrás bueno ya sabemos todos lo cobarde que es lo curioso es que aparte de nuestros insultos y lo que reivindica el campo nos enteramos de que le jodimos bastante porque cuando él iba a hablar o lo que sea claro como estamos poniendo el mismo de la Guardia Civil el mismo de España reivindicaciones y demás entonces claro le fastidiamos bastante porque se ve que dentro del local se oía mucho así que enhorabuena a los agricultores sobre todo por haberle dado por culo a esta gente por cierto nos encaramos con muchos socialistas que nos sacaban el dedo nosotros también insultamos a ellos por supuesto nos decían que de quién cobrábamos cuando ellos cobran de nosotros última cosa pues eso una maravilla otra cosa que me dolió mucho es que vi a una señora con el carnet de PSOE y sus dos hijos de unos 10 años entrando a la convención se me partió el alma un abrazo buenas noches así son así son los socialistas de carnet el carnet de la boca así que no falte que no falte en fin si os dicen esto podéis decirles también bueno por supuestísimo como como seguidor del canal como suscriptor del canal podrías haberle dicho por supuesto el yunque no te lo ha contado Federico pero le puedes responder oye oiga señora señor le ha llegado ya el bocadillo de mortadela al estómago vale solo era por saberlo para que no se indigiese usted hay que ser elegante con esta gente en fin muchísimas gracias mucho mucho ánimo a todos aquellos que participáis en estas protestas mucho ánimo a los agricultores sigan luchando apreteu apreteu que funciona muchas muchas gracias por tu audio y un abrazote muy fuerte vamos con el siguiente muy buenas lágrimas toco aquí mi audio para que lo escuches pues si tengo muchas ganas de ir al vivo a 24 y si soy muy bribón gracias por el por el piropo lágrimas en el anterior directo cuando escuchaste mi anterior mi anterior audio pues si tengo muchas ganas de que llegue el día ahí pasarlo bien jiji jajás a ver si viene el merón y mi ley y por supuesto puedo conocer a por fin a una chica con la que más o menos me llevo bien y que tenemos pendiente conocernos en persona ya te contaré la historia lágrimas ya te contaré la historia y bueno respecto a lo que decía sobre la gente que se informa por medio de comunicación un ejemplo claro la madre de un amigo vamos que si vos es extremista pero no me lo sabes explicar y una amiga pues mira hasta que no le enseñé el vídeo completo sobre Trump no se creyó de que era un bulo sobre lo del Trump y la sangría pero es que hay gente que a día de hoy a día de hoy a qué fecha estamos ya no sé ni 26 de marzo del año 2024 26 de marzo del año 2024 hay gente en España no gente marginal no no muchísima gente que cree que Trump dijo que había que beber lejía para luchar contra el COVID os lo prometo hay gente que cree que Trump estaba prácticamente a la entrada del Capitolio en aquel día Vicente Valles decía Trump no sé qué no sé cuántos estaba tuiteando tranquilamente desde su casa diciendo a sus seguidores vuelvan a sus casas en son de paz pues de de este tipo de personajes ¿qué se puede esperar uno? nada yo os digo siempre os cuento la misma anécdota pero yo he tenido en un caso cercano hace años ya en los inicios de Vox en la primera línea política a una persona un socialista que me decía fíjate fíjate lo que hacen los de Vox no me acuerdo lo que decían Santiago Abascal dice no sé cuántos o defiende no sé cuántos un titular así grandilocuente típico manipulador y digo eso es mentira cojo y le pongo las declaraciones del propio Santiago Abascal respecto a ese tema ¿sabéis la respuesta de este socialista? sí hombre de Santiago Abascal te vas a fiar pero si me estabas compartiendo un titular de una noticia en la que supuestamente Abascal hablaba de una cosa que es sobre unas declaraciones que son las que yo te he puesto da igual con esta gente el fin justifica los medios y les da igual no les vais a poder hacer agachar el morro jamás jamás con los más sectarios es imposible es imposible es pérdida de energía no vale para nada aquel que quiera ver la luz lo verá por sí mismo simplemente informándose de la realidad ni más ni menos muchísimas gracias por tu audio un abrazo muy fuerte y vamos con el siguiente hola lágrima subo estos amigos mis y nada vamos con lo de a que te me sale bueno pues todavía trae cola lo del tema del caso corto y tal tema de las mascarillas que no robaban en su día veíamos como en el BOE se publicaban contratos con empresas que no existían material a un precio seis veces superior a su precio real material que no valía cosas muy sospechosas luego todo este tema si sabía la fiscalía lo sabía ya antes de las elecciones y no lo sacaron a la luz lo sacaron después como han quitado bueno han modificado el delito de malversación han desmantelado la UDEF yo que sé son muchas cosas que a la gente le da igual es que eso lo que más me preocupa que a la gente le da igual y esto no le veo solución a la gente le da igual hasta que les afecta al bolsillo pero directamente cuando haya un recorte que va a venir va a venir o sea el recorte es impepinable no sé si va a pasar en uno en dos en tres años un recorte en cuanto a a sueldos públicos en cuanto a pensiones y demás es impepinable ¿qué más me gustaría a mí decir lo contrario? pero es impepinable tenemos una deuda que encima no hace más que crecer ¿qué creéis? ¿que el resto de países europeos en los que nos están tomando la delantera respecto a estos partidos patriotas ¿van a querer seguir pagando la fiesta? ya veréis ya entonces dirán ¡ay! pero ¿cómo puede ser posible? y entonces lo que hay que hacer que será el momento en el que seguro Vox vaya a crecer muchísimo de la mano de toda la inseguridad creciente que tenemos en las calles españolas lo que hay que hacer es plantarse en rueda de prensa y con boli y papel en mano explicar absolutamente todos los puñeteros pufos que ha dejado el gobierno anterior ¿cuántas veces habéis visto esto por parte del Partido Popular? ¿cuando ha recibido el poder del PSOE? exactamente lo mismo que está haciendo Javier Milei en Argentina no es tan complicado pero claro cuando uno es cómplice de los sociatas cuando uno ya es prácticamente el PSOE azul pues igual es más complicado esto no vaya a ser que me tachen de una cosa o lo contrario o quizás me hagan hasta algún vídeo como decía Borja Semper muchísimas gracias por tu audio un abrazote muy fuerte y vamos con el siguiente Habla Blas de Lezo hoy estoy muy contento ya veis lo que ha pasado con Telegram el juez ha hecho el ridículo y el bloquearlo eso viene de Sanchifla con toda seguridad y ahora escuchar lo que está pasando con la Agenda 2030 porque para mí es bastante más importante todo esto que está sucediendo con la Agenda de Coloritos porque al fin y al cabo gran parte de los males que aquejan a España vienen precisamente de ahí pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué ha sucedido con la Agenda de Coloritos hoy mismo? no sé si os acordaréis que hace un tiempo se aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza pero en Europa una vez que se aprueba una ley después tiene que ser ratificada por los países y si hay una minoría suficiente como para bloquearla se termina bloqueando y eso es exactamente lo que ha sucedido con la Ley de Restauración de la Naturaleza por el momento ha ido a hacer puñetas porque ha habido una minoría suficiente de bloqueo una minoría compuesta por los siguientes países Hungría Finlandia Suecia Países Bajos Austria Polonia Bélgica e Italia y lo que te rondaré Morena a partir de junio a partir de las elecciones europeas va a cambiar absolutamente todo va a ser el inicio del cambio que nadie espere cambios espectaculares estos son como los mismos los mismos que cuando Vox entra en un gobierno con unos escaños con unos cuantos escaños que ni siquiera lidera ese gobierno pretenden que Vox lleve a cabo al 300% en su programa electoral no tienes que gobernar con otro y además si ese otro es el Partido Popular la cosa se complica bastante hacen arrastrando prácticamente de la oreja al Partido Popular a cosas que no quiere llevar a cabo el Partido Popular por más que muchos de los votantes del PP y muchos incluso votantes de Vox crean que el Partido Popular está en esas no al Partido Popular lo que le gusta es gobernar con mayoría absoluta y no hacer absolutamente nada contra las políticas de la izquierda eso es lo que más le gusta al Partido Popular sin duda alguna veremos a ver lo que pasa después de las elecciones europeas hola Lagri ¿qué tal? ¿cómo estás? enhorabuena por tu programa oye que tú que eres seguidor del Real Madrid ¿qué opinas sobre el caso Vinicius? ¿piensas que hay racismo en España o o es una pantomima para hacer su serie en Netflix? ¿qué es racismo y hay mucho racismo como en España? ¿o que este tío es un provocador de la gente y le pasa lo que le pasa por eso? ¿tú qué opinas Agri? pues bien no hemos tocado el tema lo podríamos haber tratado yo creo que pues opino prácticamente como hacía el compañero del propio Vinicius en el Real Madrid Dani Carvajal en lateral derecho del Real Madrid opino igual ¿España es un país racista? no ¿hay racistas en España? pues sí y seguramente siempre lo sabrá como habrá maltratadores como habrá mujeres que asesinen a bebés como habrá hombres que asesinen estas son cosas que son prácticamente imposibles de erradicar también os diré que como aficionado al Real Madrid ahora mismo después de ver la pantomima que hizo Vinicius ayer seguramente para coger un plano y otro para este documental de Netflix y siendo un gran admirador de su juego y habiendo creído muchísimo en sus posibilidades si mañana dice Florentino que lo venden me importaría un rábano sinceramente os lo digo porque cuando un jugador empieza con esta deriva no pueden más que venir malas cosas esperemos que se reconduzca pero recuerdo perfectamente derivas similares pues bueno especialmente en jugadores brasileños creo que todos tenemos en la mente así que sinceramente os lo digo siendo un gran admirador de su juego al final en este sentido por más que se criticara Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo pues te decía y se ponía a hacer lo que sea a la grada y tal pero luego apechugaba con todo lo que decía y si a ti te dicen negro o blanco o lo que sea y eso te molesta y la gente sabe que te molesta te lo van a volver a decir si tú pasas del tema y no echas cuenta de ello y de hecho lo hablamos en el Discord como hacía por ejemplo el que fuera portero del español Kameni que fue muy insultado me importaba tres rábanos que le dijeran una cosa a lo contrario si tú haces caso omiso normalmente la gente no te llama a eso porque sabe que no te va a molestar si tú te picas y no respiras pues normalmente pasan cosas esa es mi opinión pero pero es una pena es una pena y espero que lo piense bien pero me da la sensación de que es un caso en el que está mal asesorado está mal rodeado de gente chunga chunga que le está envenenando que no le está criticando y no le está diciendo las cosas que hace mal entonces Vinicius todavía es un chaval joven lleva jugando a primer nivel desde muy muy jovencito eso es muy difícil de asimilar y si no tienes a un grupo de personas que te mantengan ahí firmes pues pasa lo que pasa creo que en el mismo equipo en el Real Madrid hay otro caso de otro brasileño como es Rodrigo que siendo menos importante en el equipo en el Real Madrid aunque ha tenido actuaciones brillantes como contra el Manchester City creo que se nota a leguas que Vinicius tiene un círculo chungo de amistades de familia y Rodrigo lo tiene muy sano es que es así y es que al final en la vida hay que saber rodearse de gente porque si no estás bien jodido bien jodido si te rodeas de gente chunga mala cosa y eso es lo que me parece que le pasa a Vinicius espero que rectifique como jugador no vamos a descubrir nada es un jugadorazo pero a mí estas pantomimas ni me gustan en política ni me gustan en fútbol y por más que me duela igual que cuando vendieron a Cristiano Ronaldo dije es el momento de venderlo y la gente unos dramas no hombre no por encima del Real Madrid no existe ningún jugador eso es así y siempre tiene que ser así siempre ha sido así siempre siempre será así y así debería ser con todos los clubes algunos se montan unos dramas antes de que llegue cualquier jugador ya existía el Real Madrid y después va a seguir existiendo el Real Madrid como con el resto de clubes no pasa nada no hay que montar ningún tipo de drama eso es lo que pienso pero sí que pues eso hay muchos que justifican este tipo de cosas ¿por qué? porque ellos son los mismos lloricas cuando juegan a deportes o cuando en la vida en general es así ¿que hay que meterse con su color de piel? no ¿que hay que insultar a los jugadores? no pero ya sabemos ¿cómo es el fútbol? el problema es si te picas o no te picas es el caso de Bertrand Endongo a Bertrand Endongo le dicen negro y dice sí pues mira el color que tengo pues como si a mí me dicen blanco ¿no? me puede molestar que me digan blanco blanquito pues bueno me puede llegar a molestar quizás algún día pero si a mí no me molesta digo pues sí soy blanco ¿y qué? ¿vosotros creéis que me lo repetirían mucho? entraría mucha gente por aquí a decir que blanquito de mierda eres es tontería al final está todo en la cabeza muchísimas gracias por tu audio un abrazote muy fuerte y vamos con el siguiente bueno el domingo el lunes y el martes en mi ciudad no ha salido ningún trono de verdad es que el momento más oportuno para llover pero el domingo además era domingo de ramos y yo sacaba la pollinica y estuve allí esperando y mientras estuve esperando vi un tweet de jóvenes socialistas y cristianos y digo teniendo en cuenta entre otros mandamientos que dicen no desvivir a la gente no dar falsos testimonios ni mentiras no robar honrar a tu padre y a tu madre padre y el socialismo es todo lo contrario a eso a como a alguien se le ocurre llamarse cristiano y socialista increíble de verdad y luego me gustaría felicitar a las regiones que han tenido el cerebro suficiente para votar lo suficientemente a vos para que entre con poder y felicitarlos por esos éxitos legislativos que están teniendo pues ahí está Grigander que parece ser apasionado en la semana santa me alegro que lo estés pasando bien aunque aunque como suele suceder en semana santa siempre hay alguno que se lleva un chasco con el tema de la lluvia raro es rara es la semana santa que no llueve pero bueno hacía bastante tiempo que en algunas zonas no llovía pues mira tenía que tocar tenía que tocar muchísimas gracias por tu audio un abrazote muy muy fuerte y bueno jóvenes jóvenes socialistas católicos eso sí que es el auténtico entierro ya eso vamos sale el enterrador de su tumba madre mía estamos apañados muchísimas gracias amigo vamos con el siguiente es increíble que haya gente que defiende a los supuestamente culpables de la masacre de Rusia y que se pone ahí llorequeando ay 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 por favor no le den de palos y los derechos humanos y que pasa con los derechos humanos de las víctimas joder que esta gente debería ser víctima de de esa masacre porque para ver si cambian su discurso porque ay 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 no se puede no se puede combatir una justicia con otra justicia que de verdad esta gente como quiere castigar a los supuestos culpables culpables de las espaldas vaya tela y por cierto el 9 de junio pues hay elecciones europeas por si alguien nos ha enterado y si alguien nos ha enterado también el PP pacta con el PSOE en Europa y el PP en la Wonderland así que peperitos si no os habéis enterado pues PP PSOE PP Wonderland aquí estoy yo para seguir recordándolos pero como como te atreves a atacar al PP es una realidad ¿no? pero esto es un ataque al PP según dicen algunos impresionante impresionante no recuerdes estas cosas que PP y PSOE prácticamente aprueban o apoyan las mismas cosas en un 80-90% en el Parlamento Europeo son una coalición decía González Por bueno estas cosas tienen como candidata a presidir la Comisión Europea otra vez a Ursula von der Leyen pues nada mucha suerte a todos aquellos que confíen en la papeleta del Partido Popular porque la van a necesitar salvo que trinquen del partido me parece que se van a llevar un buen chasco pero bueno el objetivo es acabar con el socialismo algo que no quiere llevar a cabo el PP la lógica y la coherencia de muchos votantes del PP en fin demencial muchísimas muchísimas gracias por tu audio un abrazote muy fuerte y nos vamos a ir despidiendo ya por aquí ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros os agradezco enormemente los pulgares hacia arriba los me gustas los likes que me habéis dejado por ahí muchas gracias también a todos aquellos que han apoyado el canal con sus bitzooms con sus paypal con sus superchats con sus bits en tweets y muchas gracias también a todos los miembros del canal por sus renovaciones y por estar ahí siempre un abrazote muy muy fuerte el viernes a partir de las 7 os espero por aquí y no faltéis a la cita por supuestísimo gracias de corazón por vuestro apoyo y lo dicho a pasar buena semana y nos vemos ¿vale? hasta luego adiós y y y Gracias por ver el video.